Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el momento en el que nos estén viendo. Desde la Sociedad Estudial de Ciencias Clínicas estamos inaugurando una nueva sección que se llama Tech Talks para nuestro canal de YouTube. Que va a consistir básicamente en entrevistar, tener la opinión de estudiantes de medicina o médicos ya grabados, principalmente peruanos. Y estamos ahora iniciando con gente de nuestra universidad, la Universidad Cayetana Heredia, pero la idea al final es expandirnos a todos y que podamos tener todos, principalmente en el Perú, un enfoque mucho más cercano de todo lo que son Steps, Mirror y justamente vamos a entrevistar a personas que ya hayan hecho sus exámenes y que nos puedan contar un poco de su experiencia y bueno, algo más. También recuerden que siempre dejamos estos posts avisando para que también cualquier pregunta que ustedes quieran que hagamos, la van a poder ver en nuestro canal de Instagram, que es más nuevo que es tech-upth, así que tampoco, también, no olviden decirlo. Sí, el día de hoy estamos con nuestro primer invitado, que quizás es la persona más indicada para inaugurar esta sección que se ha hecho en Díaz, ya creo que es bastante conocida en nuestra universidad. Entonces, nada, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Queríamos agradecerte antes que nada por haber aceptado la invitación. Sí, de nada, feliz de poder responder las preguntas que tengan. Entonces, primero lo que queríamos ver era que nos comentes un poco de ti, de en qué año te has grabado, qué has hecho desde entonces, y bueno, un poco de tu currículum, entre comillas. Bueno, terminé en, o sea, debí haber terminado internado en 2020, pero por la parte se postregó hasta abril del 2021, más o menos por ahí abril-mayo del 2021, por lo que nos mandaron a casa. Y, bueno, terminé en abril del 2021 el internado, y después, en julio del 2021, más o menos, me puse a comenzar para estudiar para el Step 1, bueno, en verdad para el Step 2, pero de ahí vi que el Step 1 lo iban a cambiar a aprobado y desaprobado, entonces me puse para estudiar para el Step 2. Y en paralelo también me puse, este, a ayudar en la universidad, en la parte de enseñar en cuarto año, en segundo año, porque justo se estaban cambiando la currícula, y este, y bueno, desde ahí vi los Steps, y también estuve trabajando en la clínica San Felipe con unos doctores que conozco, y ahora espero postular al match del 2024. O sea, antes pensaba en el 2023, pero bueno, no pasó, y por distintas cosas, también por, que todavía iba a ser muy apresurado, y decidí postular, bueno, he decidido postular para el match 2024, que posturas el año anterior, y luego voy a explicar después cómo es eso. Claro, o sea, tú ya has dado el Step 1 y el Step 2, sí que hay, ¿no? El Step 3 aún no lo das. No, sí estaba estudiando para ese, pero primero tienes que hacer una serie de trámites antes de darlo, que ahora les voy a explicar, que es tener tu certificación DCFMG, y lo tienes que dar solo en Estados Unidos, entonces, es prácticamente parecido al Step 2, pero todavía no lo he dado. Ok, y cuéntanos, ¿cómo te animaste a dar los Steps? Bueno, desde la carrera siempre, este, bueno, más o menos en quinto año, que conocía algunos recursos que usas, que, de las distintas, no academias, sino, este, estos recursos en internet que hay online de videos para Steps, y los usaba, los empecé a usar para estudiar, para la carrera, ¿no? Porque eran bien didácticos, y me empezaron a gustar bastante, entonces, indirectamente ya estaba como estudiando para los Steps, y de por qué dar Steps, porque, o sea, siempre pensé que ir a Estados Unidos podía ser una posibilidad interesante para hacer ahí mi especialización, o no por algo en específico, sino como que era, simplemente porque era lo más boceado, o, este, hablado en ese momento, pero hay varias opciones, o sea, no es la única de Estados Unidos, pero bueno, al final me convencí de intentar ir ahí, ¿no? ¿Y a qué especialidad vas? Primero tengo que ir a medicina interna, ¿qué escoger en general? Si quieres quirúrgicas o no quirúrgicas, más o menos, ¿no? En grandes aspectos. Si quieres no quirúrgicas, salvo ciertas excepciones, la mayoría primero tiene que pasar por medicina interna, no es como Perú o España, por ejemplo. Entonces, imagínate que quieres cardiología, tienes que primero hacer medicina interna y después volver a postular a cardiología. Yo creo, hasta ahorita, creo que quiero neumología y UCI, porque son las dos especialidades juntas en Estados Unidos. Acá son separadas, por ejemplo, neumología y cuidados críticos es una misma especialidad, pero es otra de las que tienes que primero pasar por dos años en medicina interna. Entonces, específicamente estaría postulando a medicina interna, te aceptan a medicina interna, son dos años, y de ahí tienes que volver a postular a la especialidad que quieres, si es que quieres seguir después de medicina interna en otra especialidad, ¿no? Entonces, hasta ahora sería neumo UCI, pero cualquier cosa puede cambiar mientras que esté haciendo medicina interna. Claro, quizás para la gente que nos está viendo, esta es pulmonary and critical care, ¿no? Creo que es la... ¿Perdón? O sea, la especialidad exacta es pulmonary and critical care, creo, ¿no? Sí, son las dos juntas, o sea, sales como neumo y como UCI. Ok, pero quizás para volver un poquito atrás, nos comentaste que empezaste, como que conociste esos recursos en quinto, ¿no? O sea, antes de quinto, digamos, no utilizabas nada de boards, video, entiendo, todos esos recursos. Recién en quinto. O sea, lo primero que conocí, porque nadie, al menos de años mayores, se orientaba mucho ahí, porque tampoco estaban tan, era tan conocido, fue el doctor Nayib, no sé cómo lo conocí, creo que buscaron en internet así, y me acuerdo que me metí a eso, por saber, me metí a sus videos, y los empecé a usar bastante desde neumo, el lefi de neumo, me parece. El problema era que eran bien didácticos, pero bien largos, ¿no? Pero no conocía otras cosas, porque no sabía que existían. Y ya en quinto año, para clínica médica 2, conocí boards and beyond, no sé cómo llegué también, seguro, buscando, y me gustó mucho más, porque era más didáctico, y más corto, y era más completo, ¿no? Doctor Nayib también era bien paja, pero no tenía todo. Pero ya desde antes sí tenía la idea de ir a Estados Unidos, pero no sabía cómo era, ni cómo era el proceso, ni nada, simplemente era la idea, pero no había buscado mucho al respecto. Ah, ok. Y luego de quinto, o sea, empiezas como que a conocer esos recursos, ¿y en qué momento como que dices, ok, sí o sí, quiero irme a Estados Unidos, quiero empezar mi preparación para los, este, como que ya un poco más dedicado, no solamente como que a la par de las clases de la universidad. O sea, ya sabes, de quinto más o menos empecé a ver cómo era esto, step 1, step 2, de los materiales que había, ni los temas que entraban, pero, o sea, por más que al inicio quizás cuando conocí los materiales, dije, ya voy a empezar a estudiar para el step 1, en quinto, cuando conocí los materiales, me di cuenta que era, al menos en ese momento para mí bien difícil poder abarcar todos los temas que pedían, y de ahí para externado iba a ser mucho más complicado, por más que hubiera querido, ¿no? Porque, bueno, recién lo conocí en quinto y también había nuevos temas que nunca antes había visto. Entonces, simplemente no estaba dedicándome a estudiar para el step 1 per se, pero usaba los materiales para estudiar para la universidad. Y recién ya en, este, en la pandemia, que fue el 2020, porque he internado justo en mi primer bloque, lo hice en medicina interna antes de la pandemia, enero a marzo, entonces, ahí me di cuenta que era imposible estudiar cualquier cosa, o sea, entras a las 7 de la mañana, salías a las 11 de la noche, 10 de la noche o 9, dependiendo del día, porque era pre-pandemia, y ni siquiera tenía tiempo para mirar videos de NAMM, ¿no? O para ir al gimnasio, lo que sea, no había tiempo de nada. Y, pero ya con la pandemia, que nos mandaron a nuestras casas a hacer nada, comencé a estudiar, pero me empecé a enfocar, o sea, comencé a estudiar, tipo, varias horas al día, porque había tiempo para eso, ¿no? Pero me empecé a enfocar más en NAMM, porque, no sé, teóricamente se acercaba el NAMM, mantenías más la idea del NAMM, que era más cerca que de los STEPs, entonces me puse a estudiar para el NAMM, y, bueno, en paralelo también es, o sea, igual es medicina, ¿no? O sea, igual estás estudiando para todo, pero per se para los STEPs así, recién comencé para el STEP 1, en julio, en junio del 2022, no, 2021, perdón, sí, 2021, sí, en junio del 2021, o sea, más o menos, terminé internado en abril, creo que el NAMM fue en mayo, y en junio comencé a estudiar para el STEP 1. Ah, ok. Pues creo que ahí podemos empezar a sacar un mensaje importante, porque muchas de las, por ejemplo, personas cercanas que tengo, y que nos han comentado en Instagram, esa duda que tienen de, ok, si no empiezas a estudiar desde la universidad, así, full con los STEPs, no va a llegar, entonces, digamos, podríamos llegar a que es en una serie de mensajes correctos, sino que uno, digamos, si no es algo súper urgente, podría empezarlo quizás en los últimos años, o ya siendo graduado, así la dedicación a full. Claro, igual ahora ya cambió, ¿no? Antes era este, uno era con nota, entonces tenía que poner la nota más alta posible, y ahora que se ha aprobado, se ha aprobado, o sea, la nota para aprobar es 196, si no me equivoco, aunque de verdad es bien baja, o sea, obviamente si lo hacen, a ver, eso ya no vas a jalar, O sea, puedes dar el simulacro, si te das cuenta que no te va bien, pero de verdad no es difícil aprobar, si estudias lo suficiente, porque antes, tú puedes dar varios simulacros, entonces, si haces un montón de simulacros, si te sacas 220 en los simulacros, ponte, esa es una nota con la que, ni fregando, haz el STEP 1, porque era bien baja para STEP 1, un 220, pero si en un simulacro, o en varios simulacros, ahora te sacas 220, es más que obvio que vas a aprobar, estas 30 puntos, casi por encima de la nota probatoria, entonces, hay distintas formas de enfocar el estudio, yo creo que es incluso más realizable, comenzar a estudiar para el STEP 1, o es que bueno, igual toda la vida estás estudiando, para medicina, pero ya enfocarte en los temas del STEP 1, quizás cuando tengas tiempo, de dedicarte a full a eso, unos meses, o sea, quizás tres meses, que puedas dedicarle a full, sin tener nada encima, y estar seguro que vas a aprobar, y adquirirte el STEP 1 encima, y de ahí ponerte a estudiar para el STEP 2, que ya tiene nota, y que ahora pesa más, incluso la nota, si es que no hay nota de STEP 1, porque solo ha aprobado, y ahí volver a repasar temas, que por ahí en STEP 1, eran importantes también para el STEP 2. Ah, claro, claro, por un momento se me fue, tuviste el STEP 1, cuando aún estaba con nota, creo, ¿no? Ya, porque justo, o sea, iba a comenzar a estudiar para el STEP 2, porque dije, es más clínica, justo acabo de dar el NAM, quizás, mato eso primero, y me pongo a estudiar básicas, pero de ahí cambiaron justo, en julio, me parece, junio, cuando decidí estudiar el STEP 1, que a partir de enero del 2022, iban a, el 26 de enero del 2022, iban a ser aprobadas, es aprobadas, entonces ya cambié totalmente, y dividí el STEP 1 el 10 de enero del 2022, para que se acognotan, y evitar el aprobado, es aprobado. Ah, ok, ok, y a manera general, cuál es tu experiencia con los STEP, si algo, digamos, un poco vago, de manera general, cuál sería tu experiencia. Bueno, antes de eso, solo recalcar que, ahí lo decidí dar con nota, porque estaba esperando postular al match 2023, que iba a haber bastante gente que iba a tener el STEP 1 con nota, y otro grupo que iba a tener aprobado o desaprobado, porque postulas para el match 2023 en octubre del 2022, o en septiembre, octubre del año anterior, ¿no? Entonces, sí tenía en mente que tener nota en este punto era importante, porque ya era un grupo de gente que tenía la nota, que iba a tener nota también en este punto, pero ahorita para los demás, o sea, ya casi el 99% va a ser STEP 1 aprobado o desaprobado, para ustedes o para los demás, entonces no va a afectar el hecho de que tenga o no tenga nota como grupo en general, ¿no? Y así es más probable que acepten graduados internacionales o no, eso depende de cada programa, no es que porque el STEP 1 haya cambiado de nota, a desaprobado o desaprobado vaya a afectar en algo, porque eso iba a afectar al inicio, cuando ya era un grupo con nota y un grupo sin nota, pero ya para ustedes, o incluso para el 2024, la mayoría va a ser aprobado o desaprobado, ¿no? Entonces, no va a ser tan feo que ahora sea aprobado o desaprobado, más bien va a ser más fácil para poder quitarte peso, porque en verdad las preguntas no, no son tan de clínica, son más de memoria, entonces no sirve mucho. ¿Y la experiencia? Bueno, a mí siempre me ha gustado dar exámenes, entonces, sobre todo de marcarlo, entonces, es más que nada aprender a dar exámenes, leer rápido, porque tienes un minuto y medio por pregunta, que son párrafos y en largos y cansas, son 7 horas de examen, y 45 minutos de descanso que lo puedes distribuir entre los distintos bloques, entonces si es que te da nervio dar examen, o no lees tan rápido las preguntas, es algo que deberías practicar, y practicarlo haciendo preguntas, ¿no? Entonces, pues, idealmente creo que dicen que hay que hacer al menos 10.000 preguntas antes de dar el step 1, y ya para el step 2 también, ¿no? Entonces, creo que a ver si habré hecho 10.000 preguntas yo antes del step 1, y de tanto hacer ya leer rápido, sabes qué marcar y todo lo demás. Y bueno, ya nos comentaste un poco de tu experiencia general, y cómo te comenzaste preparando, entonces, ya que ya diste ambos steps, tanto el 1 como el 2, ¿cuál ha sido el más difícil, o el que se te hizo más, no sé, quizás más larga la preparación, o más extenuante, entre el 1 y el 2? Bueno, o sea, sí, si comparamos notas de que me saqué, en el 2 me saqué más alto que el 1, pero usualmente en el 2 te sacas nota más alta, porque es una fórmula estadística, según el score z. Pero si calculas tu percentil, igual en el step 2 salía un percentil más alto que en el step 1, entonces podrías decir quizás que el step 1 me fue más difícil, en comparación con el step 2, según la nota que saqué, pero igual es un rango, ¿no? Entonces, creo que el 2 es más chévere, porque es más de clínica, hay más preguntas que son de razonamiento, que de simplemente cosas rebuscadas, entonces creo que es parecido, la preparación de los dos, porque del step 2 también hay varios temas del step 1, pero quizás para mí fue más complejo el estudio del step 1, porque estaba empezando, no desde cero, pero desde menos nivel con el que empecé para el step 2, porque una vez que estudias para uno de los steps, el siguiente es lo mismo, más una información adicional, yo creo que el step más difícil usualmente es el primero que das, pero siempre con el 1 de básicas, que hay más cosas que memorizar, pero ahora con aprobado y desaprobado, yo creo que va a ser más peso para la gente, al menos mental, el step 2, porque sabes que estás yendo por nota, y que cada punto vale, entonces creo que hay más sensación de dificultad en el 2, pero que en verdad el examen es, son más preguntas, duran más, pero que es menos rebuscado, claro. Claro, entonces al final lo que más complica en diferenciar cuál es la dificultad de cada examen, es justo eso, o sea que con el step 2, el step 2, es básicamente los temas que has visto durante los últimos años de clínicas, y en el step 1 es algo que tienes que recordar desde muy atrás, y aparte de los datos específicos para los steps, igual hay temas que no has visto antes, pero que igual los repasas, pero creo que va a ser más dependiendo de qué step estudias primero, porque no tienes que dar el 1 primero y después el 2, puedes dar primero el 2 y después el 1, entonces si primero haces el 2, igual vas a sentir que hay un montón de temas que no has visto, por más que hayas terminado la carrera, porque simplemente no los enseñas o lo viste muy superficial, entonces ya cuando estudias a fondo esos temas, para step 1 es prácticamente lo mismo, solo con un poco más de fisiopatología, que igual lo estudias para el step 2, entonces creo que es relativo. O sea, esa es una pregunta que también nos hicieron, y es sobre el orden de dar los steps, para ti digamos, no afectaría mucho si hayas el step 1 primero o el step 2, así que primero, por lo menos lo que yo había leído en algún momento, era que mucho del contenido, algo que mencionas, que mucho del contenido que venía en el step 2 y key, ya lo habías estudiado para el step 1, y por esa razón quizás era un poco más fácil, entre comillas, dar primero el step 1, y muy cerca, entre comillas de nuevo, el 2 y key, digamos que no habría para ti mucha diferencia. O sea, sí es verdad que varios temas del step 1 entran en el step 2, pero lo contrario también es real, entonces, creo que no habría mucha diferencia, pero ahora que el 1 es aprobado y desaprobado, yo creo que sí sería un mejor plan, dar primero el 1, porque solo aprobado y desaprobado, te lo sacas encima, ya estudias un poco, y de ahí das el 2, porque ya es con nota, o sea, creo que sería más lógico, primero dar un examen que sabes que la nota no te va a afectar, simplemente aprobado y desaprobado, y cuando das simulacros, y pones tus scores en un predictor de score, te dice que tan probable es que te saques aprobado o desaprobado, entonces vas confiado de que vas a aprobar, pero para el 2 ya es más peso encima, entonces creo que más tiempo de estudiar para el 2, si es que consideras lo que estudiaste para el 1, y ya te sacaste el peso del 1 encima, porque de ahí en el 2 si no te sacas la nota que esperabas, con qué motivación estudias para el 1, y todo lo demás, y más que son temas un poco más aburridos, creo que sería más inteligente dar el 1 primero, ahora que se aprobado y desaprobado, y por el hecho que también varios temas del 1 entran en el 2, pero creo que no tendrías que estudiar para el 1 hasta que en tu simulacro salga una notaza, porque igual la cosa es aprobada, si bien van a haber temas que puedes dejar del lado cuando estudias para el 1, que no sea con miedo a que ya no vas a poder volver a ver, porque igual cuando estudias para el 2, puedes volver a revisar esos temas, pero ya tienes el peso de que ya diste el 1, y que ya lo aprobaste, y que al menos tienes más tiempo de estudiar para el 2, o sea, no esperar a tener notazas en el 1, porque igual es aprobado y es aprobado, nadie va a saber tus notas, o sea, si te sacas 197 y apruebas, el año que te saques 250 y apruebe, porque solo va a salir aprobado. Claro, y al final es un consejo que también le puede hacer mucho a la gente que está como que en años no tan, o sea, no sexto o séptimo, sino que lo quiere dar quizás aún cuando esté en cuarto y quinto, y bueno, que tengan ese mensaje, que al final, bueno, aprobado, no importa tanto la nota que saques. Y ahora ya pasando a una de quizás también de las partes más preguntadas, es el hecho de cómo estudiar, y más experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo has estudiado para los steps? Quisiera dividirlo para no perdernos, por ejemplo, primero para el step. Juan, dijiste que lo empezaste ya luego de terminar la carrera, y con los recursos. Primero, ¿qué recursos utilizaste para el step, Juan? Bueno, hay un montón de recursos, entonces uno se satura, pero lo que siento que más, o sea, si ahorita alguien le tendría que recomendar cómo estudiar para el 1, que sea aprobado, que sea aprobado, primero depende de la base que tenga, ¿no? Entonces, si no se acuerda simplemente de nada, quizás va a tener que ver videos, o leer libros que te expliquen más a detalle, ¿no? Pero alguien que tenga una base adecuada, no es que sea buenísima base, pero una base que te permite recordar, porque la cosa cuando estudias es al final, que cuando vuelves a estudiar recuerdes la información y puedas entenderla más fácil, ¿no? O sea, quizás Nefro, por ejemplo, F y Nefro, había un montón de transportadores, todas esas cosas raras, que no le preguntan a usted, pero que una vez que entiendes el concepto, cuando lo vuelves a leer, te acuerdas de qué cosa era cosa, o sea, no te acuerdas los nombres, pero dices, ah, sí, esto era así, y todo ese razonamiento que te costó hacer al inicio, ya no lo tienes que hacer de nuevo. Entonces, si tienes esa base, yo te diría que para el Step 1, ahora como aprobado, lo que más ayudaría sería tener el First State, que es el libro Step 1, el First State del Step 1, que es un libro bien resumido, o sea, del que no se puede estudiar, pero que es literal lo que tienes que saber como base, y para entender lo que está en el First State, porque es información tirada, primero puedes, una gente quiere estudiar cárdias del First State, y te leo bien en anato, embrio, fisiopato y fármaco, los capítulos de cada sistema. Entonces, lo puedes leer primero, y ver qué cosas te acuerdas y no te acuerdas, y de ahí, como fuente primaria, tener un video, y a mí los videos que más me ayudaban eran los de Borsambion. Entonces, mi recomendación sería, mi recomendación, si es que tienes una base adecuada, o promedio para arriba, sería tener el First State como base, y saber que eso es lo que sí o sí tienes que saber, porque yo para el Step 1, por ejemplo, me memoricé todo el First State, agarré Anki, hice Flashcards, y me hice todo, pero ya habiéndolo entendido. Entonces, tener el First State como base, sabiendo que es lo mínimo que tienes que saber, pero no lo mínimo, lo suficiente que tienes que saber para probar el Step 1. Usar Borsambion para entender lo que está en el First State, si los videos de Borsambion tienen información de más, por ahí les puedes apuntar en el First State si quieres, o si no te la salteas, porque al final el First State es lo que vale. Y hacer Flashcards de esos temas, de los temas que sean sobre todo memoria, o que te cuesten aprender, porque creo que Repetición Espacial es la mejor forma de aprender. Usar Anki, REM, también un montón de cosas, pero a mí me gusta Anki. Pero si no quieres usar Flashcards, no usa Flashcards y ideas tu método de Repetición Espacial. Pero la cosa es entender y memorizar algunos conceptos, y a la par hacer preguntas de ese tema que estás estudiando. Entonces yo haría, por ejemplo, cardio, ya voy a comenzar cardio, entonces voy a comenzar con Embryo, porque en el Borsambion también está separado. Tienes cardio, los videos de Embryo. Entonces veo Embryo, los videos de Embryo, mientras que leo el First State y apunto ahí, de ahí hago preguntas de ese tema. Entonces ahí vienen los bancos de preguntas. El mismo Borsambion tiene banco de preguntas si es que pagas, no es tan caro, de los videos. Y de ahí tienes otros bancos de preguntas. El por excelencia es el U-World, que si quieres lo puedes estar haciendo desde el inicio. O sea, no es que vas a quemar preguntas, porque al final es estudiar. O también hay los otros bancos de preguntas, buenos son los de USML e Rx, que son los bancos de preguntas del mismo First State. No son iguales a los del examen, pero sirve para recordar lo que tienes que saber, ¿no? Entonces, mientras haces preguntas es otra forma de poder recordar. Entonces tienes esos dos principales bancos de preguntas. Los de Kaplan no me gustaron, tiene información bien equivocada. Lecturio también es malísimo. Ambos también tienen buen banco de preguntas, si quieres puedes usar ambos. Creo que ahora la universidad les da acceso al menos para la parte teórica. Y no sé si les da infinitas preguntas o solo 50 al mes, pero es buen banco de preguntas también. Entonces, yo escogería Rx y si tienes tiempo escogería leer el First State con videos de Borsan Beyond y a la par hacer, no por cada capítulo, sino por cada subcapítulo del capítulo como Embryo, banco de preguntas de USML e Rx, que son las preguntas del First State y de ambos, pero de esos subtemas, ¿no? De Embryo de Cargo, por ejemplo, y hacer flashcards de los, no de las preguntas sino de los, solo del First State, no de flashcards de Borsan Beyond y todo, porque yo hice y te saturas y no los terminas respondiendo. Y así pasas al siguiente tema y así, y si quieres, dejas Uworld para ya no hacer tantas preguntas para resolverlo al final, ¿no? O sea, una vez que ya pasaste todo cardio, ponte. Entonces, terminas todo cardio y haces el banco de preguntas de cardio de Uworld, pero ya que te aparezca fisio, pato, fármaco, de forma aleatoria. Y Uworld, aparte de banco de preguntas, tiene, te explica la respuesta y te da teoría. Entonces, para las preguntas de Rx y de ambos, yo diría que la teoría que te dan en la respuesta solo la leas para entender la respuesta, no hagas apuntes de eso porque te vas a matar. Pero de Uworld, si hay una pregunta, porque hay preguntas de Uworld o de otro banco de preguntas que no están en el First State, que es información adicional, si es que es algo que nunca habías escuchado, si lo vuelves flashcard, es el concepto principal, ¿no? Y la teoría que te da abajo, si es que hay una cosa extra, por ahí la puedes apuntar en el First State o volverlo en un flashcard. Pero una vez que ya has aprendido toda la información del First State, porque si no vas a duplicar información haciendo flashcards de Uworld, flashcards de ambos, flashcards de First State. Y como es aprobado, es aprobado. E incluso si no fuera aprobado, es aprobado, también te vas a sacar buena notación. Y entonces, acá vas banco de preguntas de Rx, acá vas banco de preguntas de ambos, acá vas banco de preguntas de Uworld, y de ahí, o a la par, puedes ir haciendo simulacros que son los, se llaman NVMEs, que son las mismas personas que hacen el Step 1, hacen esos simulacros que los compras en internet o los puedes descargar por ahí offline, saben que es banda, Esos simulacros son de 200 preguntas y hay 30, ahorita creo que hay 35 o 30 NVMEs, pero los últimos 5 son los más actuales, porque cada ciertos años sacan 5 NVMEs y los otros los borran, porque ya no representan lo que actualmente te quieren preguntar. Entonces, comenzar con los NVMEs más nuevos, desde el 30, 31 creo que hay, hacia atrás, ¿no? Si haces todo, acá, pero son 200 por cada uno, si son 30 serían 6.000 preguntas, ¿no? Y esas son las preguntas más parecidas a las del verdadero Step 1. Pero no son buenas para estudiar de cero, porque las explicaciones, pero tienen explicaciones son bien malas, porque dicen, esta es la respuesta, porque la otra no es, y a veces las preguntas son bien ambiguas, porque te quedas entre dos y no sabes de dónde sacar la información. Entonces, esos son más que nada para ver a qué es lo que te hace enfrentar y tratar de pensar como el que hace las preguntas, ¿no? Y a ellos dicen, ¿qué es esto? Por más ambiguo que sea, porque tengo que considerar eso como el medio principal. En cambio, las preguntas de YouBoard y de ambos son demasiado bien hechas, entonces son muy buenas para estudiar cuando estás aprendiendo, ¿no? Entonces, los simulacros los puedes hacer cada cierto tiempo, dependiendo de cuánto tiempo tengas, para ver por qué esos simulacros los das y te da una nota. Tú puedes calcular tu nota sobre 300, ¿no? Sobre 200 tantos. Entonces, vas viendo cómo vas avanzando y vas conociendo cómo hacen las preguntas. Pero esos simulacros no los puedes separar por temas, porque están todos mezclados. Entonces, puedes hacer uno al inicio para ver tu basal por más mal que te vaya y de ahí uno al mes o a los dos meses o a las semanas según cómo vas avanzando. Porque te entran todos los temas, por más que solo hayas estudiado Carrefour. Entonces, yo creo que un banco de preguntas de Rx y YouBoard, si tienes tiempo para ambos, ambos, y C o C en BMEs, estaría más que suficiente y con la teoría que le explique, ¿no? Ah, ok. Ahí yo tengo una pregunta. O sea, tú en Anki, ¿tú creabas tus propios flashcards o utilizabas? ¿Por qué hay un mazo de Anki de Anki? Sí, empecé a usarlo ese pero es muy largo y no me gustó porque había flashcards que se repetían, había unas que eran muy básicas, entonces simplemente lo empecé a hacer y de ahí lo dejé de hacer porque eran demasiados. Teóricamente lo puedes usar con tags, entonces creas un deck en base a los tags porque cuando entras a ese Anki te sale Sanki, por ejemplo, que es uno de los subtipos de Anki que ha creado y está todo mezclado. Tú para ver los de cardio tienes que crear un deck usando tags, es una cosa medio densa porque si no te haces click y está todo mezclado, no está separado y son muy repetitivos en pareja, entonces no lucen mucho. Yo creé mis propios flashcards de Borsan Beyond, de Ambos, de YouWord y del First Take pero me saturé y al final los únicos flashcards que terminé haciendo al 100% fueron los del First Take, o sea, tenía subcarpetas, entonces era First Take, Cardio, Embryo, Anato, Fisio, porque a mí me gusta separarlo en carpetitas no usar tags. Entonces, literalmente, resolvía 2.000 flashcards al día, me traía en la cama y dos horas haciendo flashcards todos los días porque me salieron como creo que 30.000 flashcards de First Take pero terminé memorizándolo todo. Las de YouWord las hice, a veces hace flashcards te digo, pero no tuve tiempo de resolverlas, las de ambos tampoco, entonces por eso les diría que quédense cero con First Take. Y ahí tengo otra pregunta, porque yo por lo menos sí utilizo Anki desde hace mucho tiempo y hay mucha gente con la que yo por lo menos he hablado y empiezan con Anki pero como que sienten que no les funciona al inicio y por eso como que lo dejan un poco de lado. No sé si por ejemplo, es mi primera pregunta, ¿tú usabas Anki desde la universidad? No, lo conocí recién cuando empecé, o sea, lo conocí terminando la universidad hice Sanki de Step 2, me acuerdo, porque me gustó y de ahí me aburrí, lo dejé, no preparaba mis flashcards y para Enam empecé a hacer flashcards de los videos de Quakeet Make y al inicio mis flashcards eran horribles, eran demasiada información, no eran modo close, sino era un modo de un textazo y dejé de usarlo y de ahí volví a hacer flashcards para al final la preparación del Enam y con eso memoricé todo de Quakeet Make pero ya usando close, aprendiendo cómo hacer flashcards y es close es cuando dejas un espacio en blanco que es lo más recomendado para flashcards en general en medicina. pero sí tuve esa fase de que no me sirvió tanto al inicio y un periodo de dejar de usarlo y de ahí volver a usarlo pero fue antes de estudiar para los Steps porque justo lo conocí, terminaron la carrera entonces sí tuve un hueco de meses que no usaban aquí porque no me gustaba porque no sabía cómo usarlo. Entonces ya para los Steps ya me había servido para Enam entonces lo pude usar de frente bien pero sí es importante que lo empiecen a ver practicar desde ahora para que tengan ese periodo, esa curva de aprendizaje y no lo dejen a medias cuando recién estén estudiando para los Steps. Pero si esos los flashcards de Ankim son buenos o sea para estudiar para la carrera yo creo que el problema para el Steps es que es demasiado si sabes usar los Tags te podría servir y puedes hacer de Tags y de ahí agregar flashcards de temas que sabes que no están que sirve, sirve pero la cosa es saber usarlo y si no te haces saturar porque son demasiados flashcards y todo mezclado si es que no usas Tags y si estás estudiando así a tiempo completo yo creo que sería mejor que hagas tus flashcards pero sin saturarte y para eso tienes que ya haber tenido ese periodo de aprendizaje saber hacer flashcards porque yo hacía flashcards de las cosas que no sabía el First Day no hacía de todo pero mi umbral de no saber era bien bajo o sea ponía si siento que me lo voy a olvidar de cada seis meses le hacía un flashcard y o sea si recomendarías quizás saliéndonos un poco de lado de los steps y en sí para la carrera y para el conocimiento general de medicina ¿tú sí recomendarías o sea como que no sé totalmente pero recomendarías empezar a utilizar Anki desde primeros años? o sea teóricamente repetición espacial es la mejor forma de aprender pero la cosa es cuando empiezas a hacer Anki te saturas creando flashcards y terminas en un hueco de que solo creas flashcards y nunca los resuelves o cuando resuelves haces días al día y los dejas ahí sin madurar o sea sería una buena opción para practicar desde el inicio pero al final son flashcards que por más que tengas la motivación de que voy a resolver estos flashcards por toda la carrera igual se van a perder pero al menos el proceso inicial de la repetición espacial te ayuda a aprender pero cuando lo creas imagínate que estás ahorita en Nefi y de Neuro empiezas a crear un montón de flashcards de todo porque no sabes nada teóricamente se empieza a crear de todo te va a servir para aprender al inicio pero no esperes que esos flashcards te sirvan para el resto de la carrera porque hay cosas que ya ni siquiera las vas a hacer porque sabes que no tienen razón de ser de saber o que ya son cosas tan simples que ni siquiera tienes que hacer un flashcard yo creo que los flashcards tienen un tiempo de vida en que los haces los resuelves te sirve y de ahí lo vas a perder no te quedes con esa idea que es lo que me pasa creyendo que voy a usar esos flashcards hasta que ya estén residentados para nunca olvidarme de nada porque van cambiando según cómo vas aprendiendo Sí, justo yo tenía una pregunta sobre algo que mencionaste por ejemplo como recursos para aprender con respecto a la teoría recomiendo este libro del First Aid y también ver Borts and Beyond pero mi pregunta es si alguien como que está comenzando a prepararse y tiene buena base ¿podría comenzar de frente haciendo ya banqueo o sea directamente utilizando UWorld y los otros recursos que mencionaste o sería recomendable primero tener un tiempo en el que solo estudias por decirlo así teoría antes de ver preguntas o hacerlo a la par No, las preguntas sí a la par independientemente de la base que tengas por eso le decía es que por ejemplo quiere hacer embryo de cardio eso lo puede hacer en un fin de semana o sea no será que una hora y media de videos de Borts and Beyond mientras que apuntas en el First Aid si tienes buena base lo único no lo único sino lo bueno es que vas a hacer menos tiempo entonces si sigues el mismo modelo vas a más rápido terminar todas las teorías porque puedes escuchar el video a 2x y hay varias cosas que no vas a apuntar porque ya las sabes y más rápido vas a llegar a las preguntas de U-Work entonces si es que ya lo sabes quizás si es que ya tienes buena base te diría que no hagas las de USMLE RX porque no son algo que representen al examen son buenas para repasar sino que de frente hagas de U-Work pero mientras que a la par estás viendo los videos de Borts and Beyond y estudiando y que hagas las preguntas del banco de preguntas de Borts and Beyond si es que te pagas Borts and Beyond porque son interesantes o sea son distintas no entran tanto pero sí son algunas son buenas como para repasar pero si ya tienes buena base quizás saltarte el banco de preguntas de USMLE RX y de frente ir al de Ambos o al de U-Work el de Ambos y U-Work son parecidos solo que U-Work tiene su propia teoría dentro de las preguntas mientras que Ambos tiene su teoría aparte de las preguntas pero no recomendaría usar Ambos para la teoría de Step 1 porque es mucho y te hace saturar o sea usa solo First State para la teoría de Step 1 como fuente teórica principal no los artículos de Ambos porque es mucho salvo ciertas excepciones por ejemplo en Step 1 y Step 2 entra bastante de estadística y First State tiene pero no tiene mucho ambos tienen cuatro artículos de estadística antes eran dos ya lo separaron en cuatro también ética y comunicación con el paciente entra bastante en el Step 1 y en el Step 2 y en el First State es cortito por más que lo hayan actualizado un poco y ambos tienen como cuatro artículos de eso que son bien buenos y para el Step 2 porque en el Step 1 ya no entra mucho Quality and Safety que es como salud pública de Estados Unidos o salud pública en general y también el sistema de salud de Estados Unidos está bien completo en ambos y en el First State está más o menos y en U-Work tampoco hay mucho de ética de sistema de salud de Estados Unidos y todo eso entonces ahí es donde ambos sirven bastante para ver esas partes si quieres leerte un artículo completo y hacer flashcards de eso para Step 2 sí ambos sirven mucho más Ah, ok, ok y entonces bueno esos serían los recursos para el Step 1 y entonces ahora pasando a exactamente cuánto tiempo demoró tu preparación para el Step 1 antes de eso de los recursos de Step 1 también hay un montón o sea, van a ver Patoma, Fisio, Kaplan o sea al final todos son repetitivos yo te diría que si no entiendes algo de Borsambillon por ejemplo estás en Bioca que es dentro y Borsambillon te complica un poco a mí me ayudó ahí a ver los de Fisio ponte P-H-Y-S-E-O que son unos nuevos videos que hay así tipo explicando que me parecieron chéveres Patoma es chévere pero si lo vas a usar úsalo solo para patología general Borsambillon ya tiene videos de patología general pero ya si quieres volver a ver los de Patoma te explican chévere pero es repetitivo porque Borsambillon ya tiene videos de eso pero durante la carrera yo sí usaba Patoma por ejemplo y Borsambillon me tocaba clínica médica 2 y vivía Borsambillon y Patoma pero Kaplan sí me parecen los videos malos son de 10 horas creo que durante la academia es peor todavía si estás a Estados Unidos son como 10 mil dólares que te gastas en vano los lecture notes de Kaplan son bonitos y todo pero es repetitivo al fin y al cabo para qué ver esos libros de lecture notes de Kaplan si tienes el first date y todo lo demás si hay información del Kaplan que te tira que no entra entonces igual que los bancos de preguntas de Kaplan me acuerdo que pagué el step 1 lo terminé pero era preguntas que nada que ver algunas mal explicadas entonces esos otros recursos lecturio Kaplan no lo recomendaría tanto si quieres recursos adicionales Patoma y Fisio que son buenos Online MedEd que es un peladito tampoco está bien actualizado hay gente que lo usa para clínica médica porque también hace step 2 pero no están actualizados no me gustan tanto y el tiempo que me moré en prepararme fue es que toda la vida te estás preparando entonces depende de tu base pero considerando el que le dicen el periodo intensivo el periodo que ya estás enfocado solo en el step 1 estrictamente ese periodo yo comencé en julio y di el examen en enero pero tuve un hueco entre octubre y noviembre que creo que fue octubre que empecé a llevar en el curso de inmunología fue por ahí creo que septiembre octubre que empecé a llevar el curso de inmunología con el doctor Montes el primer que había cambiado la currícula entonces no dejé un poco de lado el step 1 entonces sería julio, agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre enero siete meses pero estrictamente podrían ser cinco meses que todo el día estaba haciendo flashcards estudiando haciendo flashcards estudiando ah, ok y volviendo al toque de los recursos ¿llegaste a utilizar sketchy para micro o no? no me gustaba porque no me gustaba memorizar así con dibujitos que no tenían o sea, con una historia que no tenía nada que ver y ya me gustaba micro de antes y parásito y todo lo demás entonces me parecía fácil pero hay gente que la ayuda un montón o sea, si te sirve bacán, ¿no? claro pero no me gustó quizás puede servir porque no lo conocía yo para micro cuando llevas micro por primera vez en tu vida porque me acuerdo que para estudiar para ese curso de micro yo tenía que hacer hacia la punta de Word por ejemplo de Bartonella ni siquiera sabía qué enfermedad causaba y me estaba memorizando toda la microbiología de Bartonella o de las bacterias porque era clase por bacteria me acuerdo para el curso de microbiología y eso lo tenía que memorizar y no entendía nada entonces quizás ahí podría servir esos videos de sketchy porque tienes que memorizar algo que no todavía no estás haciendo de clínica pero para este a mí no me ayudó bastante pero hay gente que le gusta sobre todo si tienen dificultad con micro puede ayudar sí, sí, creo que en verdad podemos confirmar eso de que sirve cuando estás empezando porque por lo menos creo que en el día empezamos a utilizar sketchy también tiene para fármaco ¿no? sí, tiene para varios pero infectos si entra bastante en step 2 al menos a mí en el segundo me entró bastante de infectos sobre todo antibióticos vacunas esas cosas y entonces siguiendo con la parte del step 1 más o menos ¿cómo lucía un día tú y yo en una preparación? o sea, en un día que te dedicabas totalmente al step es que como no estaba haciendo nada al inicio o sea, recién comencé a hacer algo para el F y este de inmuno pero era todo virtual porque seguíamos a 2021 antes de eso mi día era simplemente estudiar al inicio ni siquiera poder ir al gimnasio porque estaba todo cerrado entonces prácticamente tuve el beneficio entre comillas de tener estar encerrado en mi casa y no tener otra cosa que hacer salvo que estudiar entonces me despertaba estudiaba hasta mi horario se empezó a invertir me dormía creo que a las 4 de la mañana y me despertaba al mediodía creo que a varios nos pasó pero era estudiar me aburrí un rato quizás hacía algo distinto y volví a estudiar y así y resolvía flashcards y volví a estudiar día cuando empezó a abrirse todo se iba al gimnasio a un hueco o sea como no había otra cosa que hacer no tenía tantas responsabilidades iba al gimnasio cuando ya estaba con ganas pero el resto del día estudiaba pero sí una vez el día del gimnasio pero eso era o en un periodo como ahora sería si es que tienes la opción de dedicarte 100% a eso y no tienes otra cosa que hacer yo pude hacer eso porque me agarró la pandemia y no tenía opción de hacer nada más porque ni siquiera había tenido todavía no tenía título tenía que acabar la tesis pero la pandemia me agarraba entonces estaba en el limbo no era que podía trabajar tampoco porque no era médico per se entonces no me queda otra que estudiar pero si no yo creo que sí se puede dividir pero mientras más cosas tienes que hacer más tiempo te puede demorar pero que se puede se pueden ¿nunca llegaste a un punto en el que te sentías muy saturado de todo lo que estabas estudiando? sí, o sea te sientes saturado de tanta información y sobre todo si empiezas a ver más fuentes y más fuentes y al inicio me pasó que me ponía y ya decía ya vi Borsan Beyond ya vi First State ahora quiero ver ambos y me ponía a leer los artículos de ambos y ahí me ponía a leer el Kaplan el Letter Notes y ahí me ponía a buscar banco de preguntas de otras cosas y me saturaba y al final era en vano entonces te saturas y es que te llenas de fuentes si te quedas con tres fuentes y tranquilo con eso igual vas a sentir que te saturas pero menos pero al menos la cosa es en algunas especialidades si te sientes más agobiado por ejemplo en Bioka a mí lo empecé a patear 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 hasta que ya en noviembre creo que dije ya tengo que estudiar Bioka porque mi examen es como en dos meses y me di que todo un mes estudiar Bioka que era un montón y ahí sí quizá me sentí un poco agobiado porque aparte tenía que resolver los flashcards que me tocaban de Anki pero por lo demás no sé como me gusta estudiar creo que me gusta esa sensación de estar estudiando estudiando y sentir la presión ah chévere chévere entonces creo que con eso terminamos lo de la parte del step 1 no sé si quisieras agregar algo con con respecto a este examen no sé que igual ahora se puede dar en Perú y abrieron en el LICNA no es necesario ir de otro lado que no paguen esas academias de 10 mil dólares de Kaplan que no lo vale ¿verdad? y y nada que tienen que hacer preguntas si pueden hacer preguntas desde la carrera para los con estudias para distintos cursos hay un montón porque la cosa es aprender es poco un minuto y medio por pregunta es poco en la universidad te acostumbran a hacer dos minutos por pregunta y a veces te dan más tiempo y los párrafos son mucho más largos entonces es mucho más complicado entonces uno de los temas importantes es aprender a leer rápido y a poder resolver preguntas rápido porque de ahí tienes que tener tiempo para poder revisar todo porque llenas todo de banderitas en el examen y tienes que pasar por las banderitas entonces si te sobra tiempo lo ideal es que te sobre tiempo después de haber revisado una vez el examen pero para eso tienes que resolver y resolver y resolver el problema no basta con saber si tienes que estar acostumbrado a hacer rápido las preguntas claro y ahora pasando para la parte del step 2 ¿qué recursos utilizaste para ese examen? primero empecé a tratar de memorizar todo ambos haciendo flashcards de los artículos pero era demasiado entonces ahí sí me saturé y dije ya voy a chequear los videos de Borsan Billion porque hace un tiempo habían salido los videos de Borsan Billion de step 2 que es parecido a los step 1 pero mucho más cortos creo que duran 70 horas nomás y el step 1 dura como 180 horas el global es mucho más superficial hice flashcards de eso ya no porque el first date del step 2 es malísimo ni lo vean y literalmente empecé a memorizar los los flashcards de Borsan Billion de step 2 que dice que al inicio era reacio iba a ver Borsan Billion de step 2 porque me parecía bien superficial no entraba en profundidad en el diagnóstico tratamiento que es lo que siempre nos preguntan nosotros en clínica con el detalle de la guía y todo eso pero eso no te preguntan step 2 no te preguntan la guía a hipertensión ni la guía a insuficiencia cardíaca las personas te preguntan cuáles medicamentos mejoran sobre vida o el mecanismo de acción entonces yo estaba con la mentalidad de aprender lo que me exigían en la universidad que es en clínica médico que es lo que tienes que saber como médico para step 2 te piden saber hacer un diagnóstico un tratamiento básico o saber la siguiente mejor prueba o la fisiopato de la enfermedad o el mejor siguiente paso entonces no era tanto de guía ni nada sino simplemente tener un concepto general de cada enfermedad y creo que Borsan Billion me sirvió bastante con eso y hacer U-Word varias preguntas de U-Word y aparte para el step 2 es más resolver preguntas que aprender teoría si es que ya estudiaste para el step 1 entonces puedes volver a revisar el first date si quieres o tu flashcard del first date eso también lo hice y me ayudó pero sí dedicarte más a preguntas entonces tienes el banco de preguntas de U-Word el banco de preguntas de ambos que también vale la pena hacer y de los NVMEs que tienes los simulacros que están todos mezclados también tienes una especie de NVMEs que se llaman CMEs que son Clinical Medical Examination una cosa así que son los mismos que hacen los NVMEs los que hacen el step pero que lo separan por rotaciones de los Estados Unidos entonces tienes formatos de exámenes de gíneco formatos de exámenes de neurología de medicina interna medicina familiar de emergencia de esas especialidades principalmente y son como hay como 4 formatos de 50 preguntas de cada uno y al final termina siendo como 3.000 preguntas y son de las que hacen el step también entonces eso sirve bastante para estudiar entonces ahí tienes otro puente de banco de preguntas y más que nada es hacer preguntas porque al final las preguntas que me entraron en el step 2 eran más de razonamiento de diagnóstico de siguiente paso más que cosas rebuscadas por ahí una que otra cosa rebuscada pero en general quieren que sepas cuál es el siguiente paso el diagnóstico más probable entonces tienes que saber un poco de todo y no tanto rebuscados memorizarte los criterios de educa endocarditis eso te preguntan en clínica médica uno pero en el step ni les interesa que lo sepas que sepas diagnosticar una complicación de endocarditis después de un caso de un paciente con un ACV con endocarditis y ahí se hizo un émbolo séptico o algo así no te van a pedir si cumplen los criterios si es diagnóstico probable definitivo como suelen preguntar en clínica médica uno entonces saber más que nada un poco de todo y para eso es más que nada hacer preguntas como loco si es que ya tienes la base del step 1 porque con el step 1 empiezas a saber un poco de todo de lo que quieren que sepan y para el step 2 enfocarte sobre todo también en estadística en comunicación con el paciente ética y lo único que aparece que uno no le pregunta tanto es lo de salud pública y gestión que es cosas de mejoras del sistema de salud los procesos para mejorar el sistema de salud entonces hay un montón de preguntas de eso errores tipo de errores que en el paper de ambos se llama quality and safety es bien largo pero entra un montón de eso también y epidemio y estadística también entra un montón y también entra bastante de prevención entonces entra un montón de vacunas te ponen un caso y te dicen qué vacunas necesita este paciente según las guías americanas o sea de ACS cuáles son factores de riesgo también preguntan un montón para tal enfermedad el principal factor de riesgo o del caso tiene el paciente cuál es el principal factor de riesgo eso son más preguntas de cosas generales e importantes que de rebuscadas y para eso me sirvió por los videos de Borsan Beyond hacer un montón de preguntas de U-Words ambos en BMEs CMEs y por ahí revisar el first aid para cosas básicas ok entonces ¿cuánto demoró tu preparación? o sea digamos ya igualito que la vez pasada como que siempre lo estás preparando pero la preparación intensiva del step 2 es que ahí si no tuve tanto intensivo sino día en enero el step 1 y el step 2 lo he dado en octubre del 2022 o sea el año pasado son unos meses porque ahí si empecé a llevar en semio de cuarto año o sea estuve bastante metido en semio de ahí como ustedes de ahí estuve bastante metido en comenzó en 1 también creo que en agosto de ahí hubo un curso Borga que también estuve llevando en julio entonces era más una cosa salpicada entonces enero o sea febrero marzo justo antes de semio si estuve viendo todos los videos y todas las cosas haciendo flashcards de ahí un poco cada día entonces esos 10 meses habré estado estudiando algunos días más que otros o algunas semanas dejando el helado entonces no tuve para hacer un tiempo intensivo porque ya estuve haciendo otras cosas porque se abrió todo entonces no era como el step 1 que pude que encerrarme en mi casa y no hacer otras cosas más que estudiar ah ok bueno antes que nada agradecimiento a usted creo que me parte de todo mi promo por los checklists del COE y lo segundo era ah claro entonces ya ahí entendí si fue algo más tranquilo pero durante un poco más de tiempo y entonces sería para cerrando esta parte del step 2 o sea van con de preguntas version beyond para la parte digamos básica que es como el enfoque del examen y revisar si es necesario algo del press date con las flashcards eso habrá claro no hacer otros bancos de lectura y becaplan porque son bien malos sino si es que terminas todo you porque son 4.000 3.500 ambos que son como 3.000 preguntas en BMEs que son si haces todo son como 2.000 preguntas y los CMEs que son 3.000 preguntas más si acabas todo eso ya podrías pensar en otros bancos de preguntas pero no son tan buenos entonces creo que si te agarras eso si ahí se responde preguntas como cancha está más que suficiente y no me llené tanto de flashcards hice solo flashcards de los videos de Bores & Beyond porque no es tan rebuscado al final si me sentí antes de dar el examen tipo con estrés o ansiedad de que sabía que no sabía todo porque todos los sistemas de clasificación de diagnóstico de tratamiento pero nunca preguntaron casi nada de eso ya solo lo básico entonces no era un examen tan rebuscado como porque eso ya es residentado por algo vas a hacer medicina interna o algún tipo de residentado y eso te van a preguntar ya en los en los exámenes de los Bores que es cuando haces tu especialidad no te van a preguntar en los steps pues eres alumno de medicina a fin y a cabo o sea ellos lo dan cuando son alumnos de medicina entonces no no te van a preguntar cosas tan rebuscadas pero si un poco de todo entonces te pueden preguntar el diagnóstico de una enfermedad rara una infección que nunca has visto que sí está en los en el first aid o en las preguntas pero que no la vas a sacar si nunca la has visto pero que es un caso clásico nadie te va a buscar un caso rebuscado entonces ahí es donde podría fallar por enfocarte en todos los criterios diagnósticos de alguna enfermedad no revisaste no sé melioidosis por ejemplo y te ponen en cuenta en un caso y diagnosticarte y solo tienes que marcar la respuesta del diagnóstico en un caso típico porque si nunca las he escuchado no las he podido buscar entonces sí sabe un poco de todo claro entonces orientándolo también ligando con lo que ya nos has mencionado y tu propia experiencia recomendarías hacer quizás los exámenes cuando ya te graduaste o crees que pudiste darlos no sé quizás terminando preclínicas o terminando quinto año antes del externado quizás prepararte porque bueno varias personas como tienen esa duda ¿no? ¿qué pasa si lo doy mientras soy estudiante o mejor espero a terminar? o sea depende de cómo te vaya porque tienes los simulacros para saber cómo te va y no va a cambiar si lo das como estudiante o como graduado o sea no le va a importar cuando postules al que está viendo tu currículum o sea lo que les importa un poco es cuánto tiempo ha pasado desde que te graduaste hasta que has postulado mientras que sea menos creo que 5 años 10 años todo bien pero no les importa en qué años ha dado el step entonces eso es más que nada puede ser una sensación personal y quiere quitar peso de encima pero no es algo que sea 100% necesario incluso en step 1 entran varias preguntas de casos clínicos para pedirte diagnóstico ¿no? porque step 1 también es diagnóstico o sea no es solo ciencias básicas en verdad es clínica también pero hay las cosas básicas entonces te puede entrar un caso clínico y tienes que diagnosticar una enfermedad y solo marcar el diagnóstico pero es un caso clínico y al menos nosotros como llegamos en la universidad antes de cuartos no sabes qué es un caso clínico entonces vas a empezar a leer preguntas de paciente varón de tantos años al cubet por eso te ponen todo el examen físico te ponen todos los laboratorios y estás sufriendo viendo si el laboratorio está bien o no porque puedes ver los labs pero si te lo memorizas ahorras tiempo y no sabes cómo interpretar un caso clínico entonces te complica más creo que es dependiendo de cada uno si es que está dispuesto a estudiar aparte pues si no no hay ningún problema creo que darlo después siempre puedes ir estudiando desde antes no ir cerrando temas pero darlo cuando estés más listo e igual con los simulacros puedes ir sabiendo cómo vas al menos el step 1 creo que si sería posible si es que desde inicio de la carrera te enfocas en poder darlo cuando estés listo puedes hacerlo durante la carrera si estudias un poquito a cada momento como eres aprobado es aprobado si los simulacros para quinto pasando de quinto para sexto ponte ya sientes que estás bien porque has ido estudiando un poco toda la carrera lo puedes dar pero en verdad no hay ningún apuro ah ok ok si bueno creo que eso va a resolver bastantes dudas que tiene que tiene la gente y también queríamos saber si tuviste algún obstáculo o alguna dificultad durante tu preparación y si es así cómo lo pudiste afrontar o sea no creo bueno lo principal fue que el step 1 cuando yo lo di no fue no había no se podía dar en Perú entonces tuve que viajar un viernes di el examen el sábado y regresé el domingo pero pero no creo que siempre está el estrés y el peso encima es decir que no has terminado de estudiar todo pero con los simulacros ya sabes los simulacros de verdad son bien buenos y los de estos de NVMe y los de ambos también que saco una vez al año hasta la semana pasada el step 1 de ambos por ejemplo este que son gratis los de ambos entonces si lo das o los que dieron el de ambos por ejemplo creo que fue hasta la semana pasada y las notas salen dos semanas son bien predictivos de cómo te va a ir ¿no? entonces creo que por ese lado puedes estar tranquilo si te está yendo bien de que te brinden el examen y si te está yendo mal sabes que todavía no es momento de ir al examen entonces más o menos sí puedes saber qué tan bien o qué tan mal te va a ir y más o menos los simulacros también correlacionaban con la nota que al final me saqué ¿no? entonces creo que eso es lo único quizás lo que no me pasó pero que a algunos le pasan es que ya se acerca porque ya reservas el examen se acerca la fecha y los simulacros todavía no te va como quieres que te vaya entonces tienes que tomar la decisión si postergas el examen o no o sea tienes que pagar un fee para poder postergar la fecha del examen mientras más cerca el examen es más caro es postergarlo entonces creo que eso es algo que les puede pasar a algunos si es que no se sienten bien con los resultados en los simulacros porque no sentirse bien es subjetivo nadie se va a sentir preparado para el examen pero si los simulacros objetivamente te están diciendo como tú quieres que te vaya lo más probable es que no te vaya como quieres que te vaya sobre todo si es con nota ¿no? si los simulacros te dicen que vas a jalar tienes que postergarlo yo creo que ese sería el mejor consejo para alguien porque este punto es aprobado y es aprobado y tú pones varias notas y esto que es predict my step score y pones cuánto cuando hagas simulacros apunta en un excel la nota que te sacaste y la fecha que lo diste porque cuando tú lo pones en predict my score que es una página web gratis donde pones te dicen cuánto te sacaste cuántos errores o qué nota y cuánto tiempo antes de tu fecha propuesta para dar el examen y con eso te saca mientras más simulacros das más exacto es la división estándar y te saca un promedio de la nota ¿no? entonces si es que ese simulacro o si es que ese promedio de todos los simulacros que te saca el sistema te dice que tienes posibilidad de jalar y tú sientes que eso es verdad y más aún con ese objetivo ahí si tienes que postergarlo creo que es mejor pagar si es que sabes que no vas a hacerlo bien que decir ya fue todo lo voy a dar igual claro y aparte de los exámenes que se tienen que dar sabemos que también armar CV es bastante importante para postular al match entonces quisiéramos saber si es que ya has realizado rotaciones en Estados Unidos y si es así ¿cuántas? ¿y cómo las obtuviste? ¿qué recursos usaste? ¿o qué páginas de internet? sí o sea ahí les fregué porque en externado yo no roté o no me sentía como que no me sentía preparado para rotar y esa sensación de no querer ir a un lugar donde todavía no has estudiado suficiente entonces me hice electivos acá en Perú y yo en el Gorgas a hacer la tesis que recién la puede terminar terminado la carrera y en internado bueno no puedes rotar pero aparte viene la pandemia mientras terminar el internado tampoco he rotado entonces hasta ahora no he rotado por ejemplo afuera tengo que empezar a rotar sí o sí ahorita terminando ahorita estoy llevando en Gorgas entonces terminando en abril, mayo rotar mayo, junio, julio más o menos o julio, julio, agosto porque la importancia de rotar es más que nada para conseguir cartas de recomendación de los doctores no es que sea una no es que te has conseguido la carta de recomendación del doctor más conocido del mundo sino que te piden cuando tú postulas al menos subir tres cartas de recomendación sí o sí no importa quién sean pero tiene que ser de médicos que tengan un nexo con Estados Unidos o sea puede ser un médico de Perú que hayas hecho en Estados Unidos y que siga teniendo actividad allá pero también al menos un par que sean de ahí mismo de Estados Unidos puede ser médico que hayas conocido que han venido acá han dado un curso te conocen y te hacen tu carta de recomendación pero usualmente lo más lógico es rotas conoces y le pides una carta de recomendación no es una carta simple entonces sí o sí te piden que subas eso para postular como requisito para que puedas subir todos tus credenciales es poco probable que lean las cartas de recomendación entonces no es que mientras más bonita mejor ni que tal doctor pero es un requisito mínimo entonces una de las formas de conseguirlas es rotando y es lo que tengo que hacer ahora y la otra cosa importante de rotar es que si rotas en un hospital en el que estás interesado en ir primero que puedes conocer cómo es el ambiente conocer a los residentes hablar con ellos de cómo es el programa entonces puedes saber si es que conocer la ciudad entonces puedes saber si es que es de verdad un sitio donde quieres ir o no porque a veces que puede sonar bonito en el papel y ser conocido así en las noticias y todo pero vas y no te gusta el ambiente o es muy tóxico entonces la mejor forma de conocerlo es estando ahí y también el medio de transporte y todo obviamente ese sí más o menos para saber un poco de todo pero al final donde te acertan es donde te acertan tú no te vas a poner como piqui diciendo quiero acá y no quiero acá y tampoco funciona así pero puedes ir conociendo los lugares y más o menos pues tienes que hacer un orden un rank list cuando postulas entonces más o menos ese rank list lo puedes hacer si es que ya has rotado ahí conocer los lugares esa sería la otra importancia de rotar y lo otro que también si es que sobresales ahí o conoces a la gente a veces son los mismos residentes o los asistentes los que están involucrados en el proceso de selección entonces si ya te conocen las notas son el primer paso para pasar a la entrevista usualmente para pasar a la entrevista cuando postulas hacen un corte de notas depende del programa pero algunos dicen ya si tienes menos de tanto en step antes era step 1 que usaban de corte no te vas a pasar a entrevista por más buen CV que tengas por más publicaciones que tengas no les importa porque te sacaste menos de tanto de step y tengo que filtrar porque suenan como 5.000 y no me voy a poner a leer los CVs en nadie entonces agarra step 2 o step 1 y se los vuela que ahora teóricamente hace step 2 porque step 1 no tiene nota y después de eso si es que son muchos para entrevista se ponen a hacer unos scores que puede variar entre cartas de recomendación entre tu currículum y otras cosas para ver si pasas o no a la entrevista y una vez que pasas a la entrevista ahí es donde realmente leen tu CV durante la entrevista y te van preguntando cosas de tu CV y es donde cómo te ven a ti que te desenvuelves más que el CV per se para ver si te aceptan o no porque es más subjetivo y ahí es donde si es que has rotado antes y ya conoces el lugar y ellos saben que la gente que te llevaste bien con la gente y que sabes trabajar en equipos es donde tienes más probabilidad de ingresar entonces más que nada para eso sirve rotar porque al final en la entrevista lo que quieren ver es que si tú vas a servir no hay por más que sepa por tu inteligencia sino que sepas trabajar en equipo que no causes problemas que te sepa desenvolver y si has rotado ahí y has podido hacer eso como alumno y ahora estás viniendo a postular más razón para que te quieran ahí si es que ya pasaste su corte de los mínimos estándares necesarios porque puedes haberte llevado bien con todos pero no cumplir los mínimos necesarios de step 1 de currículo que ellos piden y simplemente no pasa pero no es que pasas entrevistas lo que vale es eso así que ya te conozcan entonces solamente la cosa es rotar en lugares donde bueno al inicio rotas donde donde puedas rotar pero si tienes la oportunidad de escoger escoger a un lugar que quizás estás interesado tú en rotar y escoger en ese lugar la especialidad en la que quizás podrías estar interesado y si no sabes en qué quieres hacer entonces rotar para conocer las distintas especialidades que puede ser eso también puede ser en Perú no hay ningún problema pero si puedes ir a Estados Unidos o a otro país también para conocer cómo es en otros países es la misma esa especialidad pero sí es importante ah ok entonces una pregunta más a parte si tuviera si pudiera regresar a sexto año el externado ¿harías las rotaciones? si fijo o sea si hubiera escogido porque Caetano tiene un montón de opciones hay demasiados convenios y todo hasta hay bolsa de viajes que te pueden dar que postulas que mandas te hacen un mini proceso de selección en Caetano bueno antes de sexto entonces te hacen entrevistas mandas tus notas una carta de motivación y tienen un montón de convenios chéveres con universidades buenas entonces yo creo que sí fijo lo haría solo te dan un bloque para rotar pero una vez que estás ahí puedes conseguir más rotaciones conociendo a los autores y todo o mandando correos así de la nada preguntando creo que no sé si la promoción de ustedes o la una más no una más es la que les agarró la pandemia pero justo post pandemia entonces han podido rotar un montón un montón de gente que al menos de una de las no sé qué promoción de Caetano están viajando por todo el mundo literal porque externado les agarró la pandemia pero ya todo abierto entonces igual no podían ir porque eran externos y estaban en casa haciendo virtual y creo que han rotado un montón ah ok ok bueno es otro bueno un poco que creo que podríamos pero igual puedes rotar terminando o sea es más difícil si es que ya no eres alumno de medicina pero igual puedes terminar rotar terminando la carrera pero si puedes antes yo sí lo haría definitivamente si podría volver el tiempo y es más difícil que te acepten o o sea digamos es más difícil que te acepten ya siendo grabado ¿no? como para rotar claro sí para rotar para rotar es más que nada claro cuando eres alumno postulas con la universidad entonces son los convenios de la universidad no estás postulando por ti solito sino como parte de un convenio cuando eres graduado también no hay diferencia en verdad en la probabilidad que te acepten sino en que estás postulando o estás buscando rotar solo entonces o ya tienes que tener alguien que te ayude y pedir rotación este si no es más difícil poder conseguirlo o sea si conoces autores que te dicen ven eso no pasa nada hay unos programas que cobran otros que no cobran y eso es independiente si eres alumno solo que los convenios a veces ahorran esa parte de tener que pagar para rotar ah ok y también a la par de la de la importancia de eso de las rotaciones también hablan mucho de la investigación y del networking con investigación ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo crees que te va a afectar esta investigación o sea depende de la especialidad que quieres entonces por ejemplo medicina interna hay tablas donde te dicen promedio de publicaciones promedio de posters presentados promedio de notas step 1 promedio de notas step 2 este para cada especialidad que han hecho match siendo non-US IMGs que son IMGs es el graduado internacional de medicina no es inmigrante y non-US es que alguien que ha terminado medicina en otro país que no haya nacido en Estados Unidos entonces cuando ves la tablita para non-US IMG depende de la especialidad si quieres neurocirugía te piden lo más probable que sí o sí tengas un montón de investigación y ni siquiera investigación general sino investigación en neurocirugía no les importa que hayas descubierto la cura de VIH porque eso no es neurocirugía si es así exquisitos pueden llegar a ser entonces en verdad depende de la especialidad y las quirúrgicas en general son más difíciles entonces van a ver que de los que postulan y hacen match los que más suelen meterse a investigación antes son los que quieren quirúrgicas porque es como un requisito que siempre piden las quirúrgicas algunos hacen incluso un año de investigación en el hospital en el que quieren ir para de ahí volver para poder postular a la especialización per se entonces es más chamba para medicina interna que es lo que yo quiero si te piden al menos uno que otro poster publicación si tienes una por ahí bacán no piden mucho el promedio general es bajo se enfocan un poco en eso no tanto depende que el programa que vayas pero al final lo que pesa es todo el currículum para medicina interna entonces si es que no te gusta investigar pero te gusta enseñar a mí yo prefiero enseñar que investigar no me gusta enseñar pero prefiero enseñar eso también pesa porque hay programas académicos hay programas que se enfocan más en investigación entonces por ejemplo yo no voy a postular si yo pudiera escoger un lugar para ir no escogería un lugar que se enfoque más en investigación que en la parte académica porque no es no es lo que yo quiero obviamente si me aceptan ahí voy definitivamente pues no me voy a poner a decir que no pero si pudiera escoger así escogería eso entonces al final puedes escoger según lo que te gusta más que por nombre puedes decir Harvard Harvard y al final puedes que no es lo que no es lo que te sea a encajar contigo entonces esos los nombres de las de las universidades no es igual que sea un lugar bueno operativo entonces si es importante al menos tener lo básico investigación igual la tesis por ahí a veces la puedes publicar un par de posters a veces que haces en conferencias pero más que nada para cirúrgicas para medicina interna si tienes vacances y no tienes puedes tratar de hacer un par de publicaciones o un par de posters y de ahí defenderte con otras cosas ¿no? o sea porque tampoco que vas a ir con las manos vacías pero puedes decir he estado llevando en esta ONG sin estar investigando o estaba enseñando en universidades y no estaba investigando entonces no es tanto investigar al menos para medicina interna pero para cirúrgicas tienen que investigar en esa especialidad no les importa que hayas ido en otras cosas tener al mínimo tantos papers tantas titulaciones haber rotado en ese lugar tener experiencia con eso es mucho más difícil y ese es tipo otro mundo que si no sabría decirles cómo es pero tanto así que algunos hacen un año de investigación en la universidad donde quieren postular para hacer cirugía general o traumatología o lo que sea para recién después poder postular por más investigación que tengan antes o sea por lo difícil que se haces ingresando y de las no quirúrgicas la difícil es dermatología que no tienes que hacer medicina interna pero que hay que ingresar porque es de las más pedidas también hablando del toque justo de eso de las especialidades mencionaste al inicio que para tener humo y cuidados críticos eran dos años se hacen solo dos años de medicina interna o son tienes que completar los tres no solo son para todo medicina interna es dos años como especialidad entonces tú tú te gradúas como médico internista en dos años y ahí puedes terminar y ya te eres médico internista pero de ahí puedes volver a postular en otras especialidades entonces no importa si yo quiero ahorita cardio, nefro, neumo o lo que sea te voy a postular a medicina interna cuando tú postulas no marcas qué especialidad quieres después de medicina interna tú estás postulando en medicina interna lo que algunos hacen si es que ya puedes escoger es ver al hospital donde estás postulando o al programa que estás postulando si es bueno en generar contactos con gente de cardiología o si ese hospital es bueno en cardio entonces terminas medicina interna en un hospital que es bueno en cardio quieres cardio y ya después tienes más probabilidades de quedarte ahí si es que has hecho medicina interna es como viendo a futuro pero no es que cuando tú postulas pones un check qué cosas quieres después pero sí puedes ir viendo qué programas son mejores en lo que podrías querer después y es que ya puedes entre ellos escoger entonces son otras cosas que tienes que tener en cuenta cuando buscas un lugar siempre te digan en cuenta que el que te acepta te acepta pero si puedes tener la oportunidad de escoger tienes que ver todos esos factores y el tercer punto es el networking cuál es tu opinión sobre el networking qué tanta importancia le da de hecho es importante para poder rotar para poder tener cartas de recomendación entonces son varias formas las que puedes hacerlo a veces hay acá congresos o cosas donde puedes conocer gente si no a veces postulas imagínate que nunca conoces a nadie pero postulas a un convenio para rotar en Estados Unidos o en la universidad te vas ahí sin conocer a nadie y ahí empiezas a conocer a doctores a residentes entonces ahí empiezas a conocer a más gente y cualquier cosa que necesites primero que le puedes pedir una carta de recomendación si te llevaste bien de ahí que le puedes pedir si es que tienen a alguien que conozcan para que puedas rotar en tal hospital entonces entre todos los médicos de Estados Unidos se suelen conocer y de ahí también bueno cuando tienes que hacer las entrevistas hasta antes de COVID tenías que viajar a cada lugar con COVID has ido por Zoom y aparece al parecer desde este año el nuevo va a ser viajar entonces tú puedes postular la cantidad de programas que quieras y ahí está fiera de postulación mientras más postulas más caro es pero hay gente que postula hasta 160 programas 130 programas y de eso usualmente la entrevista te aceptan el 10% el 15% pero si postulas a 160 te pueden aceptar 16 entrevistas y uno puede ser en el norte de Estados Unidos otro en el sur otro en el este otro en el este y una entrevista es el día siguiente el otro es el siguiente día y así entonces tienes que estar viajando por todos Estados Unidos buscando dónde dormir y todo eso es caro en cambio si conoces a residentes por ahí algunos te pueden alojar en su casa una noche te duermes en el sillón o algo y ya no tienes que estar pagando hoteles o Airbnb o lo que sea entonces para eso también puede servir y bueno también cuando vas a las ciudades y es que ya conoces a más gente le dices estoy por acá ¿qué me recomiendas? y vas conociendo a más gente sales con ellas y todo entonces bueno para cerrar más que nada la investigación dependería de la especialidad a la que quieres seguir y sería bueno como ver más o menos las tablas que salen no sé si quiero hablar a la pediatría cuántas publicaciones necesito medicina interna neurocirugía creo que neurocirugía es la que más publicaciones necesito ortopedia estraumato también pide bastante cirugía general también pide pero neurocirugía creo que sí es de las que más pide o sea que es bien difícil claro este bueno justo también nos mencionabas que para ti era más importante o bueno te gusta más enseñar que investigar y que dependía de eso también la elección de programas a los que aplicar entonces quisiéramos saber si es que ya tienes pensado más o menos a qué programa aplicar o si ya tienes tu lista de estos hospitales de SEO o estos no o sea he estado buscando sí pero primero quiero rotar en varios para poder hacer pero hay varios que son conocidos que aceptan peruanos ponte UAB que es la de Alabama en Birmingham es uno de ellos antes estaba el Texas Southwestern pero dicen que ahora cambió el director de programa y no aceptan a ningún peruano ponte entonces pueden pasar cosas así de un momento para otro este y hay un montón de programas variados que son bien buenos cuando entran al Reddit hay un Excel que crean cada match que te dicen la misma gente que está postulando te comenta sobre el programa los pros los contras qué es lo que se enfocan qué es lo que te preguntan más en entrevistas este entonces en verdad cuando postulas entrevista no te pones tan picky simplemente postulas un montón este de mi promoción hay dos que ya han postulado el match 2023 o sea que ya han pasado por las entrevistas y todo y en marzo la exigencia se hace en macho no este pero uno los dos postularon un montón de lugares antes de entrevista y de un cierto porcentaje te acepta entrevista entonces sin distinguir porque igual también puedes practicar entre comidas en las entrevistas en programas donde no estés tan interesado pero para ser no he hecho todavía una lista así completa de cuáles sí o si quiero cuáles no si quiero pero si es importante eso que hay que hacer o sea empezar a seleccionar primero los ideales después de esos ideales ver cuáles sí son más factibles cuáles son menos factibles porque por ejemplo no hay opción que acepten peruanos este y e ir viendo también después la ciudad tú tienes que poner tus variables si la ciudad para ti es un factor importante el clima todo eso te lo puedes poner como variable si no lo puedes dejar después este la gente el programa en sí qué cosas te da qué opciones no te da también puedes ir poniéndolo pero depende de cada uno qué es lo que prioriza qué es lo que no prioriza y creo que el porcentaje de match es para latinoamérica es 50% o sea todo lo que postulan en todas las especialidades es 50% o para medicina interna me parece hacen match o sea es uno en dos que hace ese match ah ok bueno ese mismo por lo menos creo que no la teníamos y ya terminando con el step 2 y esta parte como que el currículum adicional ya pasando a lo último que sería el step 3 ¿cuándo darlo? ¿ya lo tienes planeado? o sea no es obligatorio darlo para postular pero es parecido al step 2 pero son dos partes del examen sí o sí lo tienes que dar a Estados Unidos una parte es tipo step 2 que para marcar y otra parte es casos clínicos como un sistema médico electrónico que tienes que pedir pruebas te ponen el resultado de la prueba que tú has pedido que puede ser la adecuada o no y dar un tratamiento y un manejo pero no es tan difícil si es que has estudiado para step 2 y ya sabes de medicina un poco y no es obligatorio darlo para postular pero si te lo puedes quitar el peso de encima mejor lo único malo es que no malo pero lo que te piden es que se tiene que ir a Estados Unidos y que para darlo tienes que tener tu certificación de ECFMG que es haber dado el step 1 el step 2 haber dado el componente en inglés que antes era el step 2 si es tenías que viajar y era un ecoe pero ahora es hasta el año pasado hasta el marzo del 2023 era el OIT para el 2024 creo que todavía no sale y con eso tienes que mandar todos tus documentos al sistema todo por web y te mandan de ahí por correo por courrier un certificado de ECFMG que es como que has convalidado tu título no es que significa que puedas ejercer medicina sino que ya tu título ha sido convalidado y con eso recién puedes programar tu examen de step 3 que son dos días de examen no es obligatorio darlo antes pero si tienes tiempo como yo no fui a este match teóricamente tendría tiempo para darlo si es que por ahí voy a rotar en Estados Unidos en mayo o junio ya se ha con mi certificado de ECFMG podría darlo si ya estoy por allá listo bueno muchas gracias esas son las preguntas que teníamos preparadas por parte de la junta directiva de la sociedad pero como bueno la sociedad es hecha por y para estudiantes entonces les pedimos a ellos que nos hagan algunas preguntas por nuestra cuenta de Instagram así que bueno Gonzá di la primera pregunta quien nos dejaron si la primera pregunta que nos hicieron es que tan importante es pertenecer a sociedades estudiantiles durante la carrera entiendo que esto no lo hacen solamente para el ECEP sino en general y también cuál sería tu experiencia con el o sea yo le diría que si quieren participar en alguna sociedad lo hagan porque les gusta no por no por presión o sea si no te gusta no hagas al menos es no es no es chévere o no se siente bien estar ahí haciendo algo que no te gusta por más que todo lo hagan simplemente no se metan a cosas que no les gustan a mí me gustaba enseñar entonces me metí a la SEC pero porque me gustaba enseñar no porque necesitaba no porque sentía que era necesario entonces al final si es necesario o no al final es algo más para el currículum y a los que los interesan las entrevistas o en general es tu pasión por ese ámbito o sea si te gusta investigar obviamente vas a estar buscando lugares para investigar si te gusta enseñar vas a estar buscando algún nicho para enseñar pero no te metas por meterte a algo o sea no vale la pena y si van a dar cuenta porque puedes decir formé parte de esta sociedad que se dedica a investigar y ven y no tienes casi ninguna investigación es decir has formado parte de este lugar en 10 años pero quizás no tienes investigaciones pero tampoco has participado activamente ayudando o haciendo cosas relacionadas a investigación entonces se nota que es más que nada que has estado ahí por estar y si no hay sociedad de algo que te guste puedes crearla o un grupo de algo que te guste puedes crear y no necesariamente tiene que ser solo medicina pueden ser otras cosas claro dejando de lado un poquito lo de los steps y la preparación también nos hicieron preguntas sobre el ENAM entonces bueno la primera de ellas es ¿cómo fue tu preparación para el ENAM? y para esto quisiéramos que nos menciones los recursos que utilizaste y si es que tuvieras algún consejo a la hora de prepararte bueno justo ahí no conocía las academias ENAM entonces antes de terminado externado empezaron a hablar de academias que había que meterse como promoción que las ofertas por promoción entonces me metía vía make y cox make y comenzaban en enero me parece era virtual o sea yo prefiero a mí no me gusta ir a escuchar una clase yo siempre faltaba clase a mí me gusta que la graben y ver la velocidad que yo quiero no me gusta es algo que sea una cosa interactiva entonces en las academias me metí a la parte virtual que subían los videos pregrabados también los subían en vivo pero no puedes acelerar entonces no los quería ver pero comencé el internado porque comencé medicina sin pandemia justo escogí primer bloque de medicina por casualidad y justo no hubo pandemia ahí y no tenía tiempo de ver ni siquiera creo que vi un video de cox make y uno de video en los tres meses o diez semanas de la rotación de medicina interna que fue sin pandemia entonces era literalmente imposible estudiar si podías estar cansado ni podías ir al gimnasio al menos en medicina que es la rotación más intensa de todas entonces creo que es bien difícil al menos durante ciertas rotaciones estudiar otras cosas o si quieres estudiar ya no tuve la oportunidad de ver pediatría como en internado prepandémico pero teóricamente salías un poco más temprano en pediatría en cirugía dependiendo de la semana en la que estabas entonces quizás ahí se hubiera tenido tiempo de estudiar para el ENAM o otras cosas en la vida si es que seguía como internado prepandémico en externado también fue similar no fue pandemia pero en medicina tampoco tenía tiempo de casi nada iba al gimnasio por todas esas de la semana en las justas por lo muerto que estabas en otras rotaciones en psiquiatría salías temprano dependiendo del lugar que escoges entonces no es homogéneo en todo el año creo que tienes que ir pensando en eso que no vas a poder hacer lo mismo en todas las rotaciones y en todas las semanas pero ya hablando del ENAM específicamente creo que el examen de verdad es bien está mal hecho me parece no preguntan mucho creo que es bien vago después de haber estudiado los steps y todo lo demás te das cuenta que el nivel es bien bajo de educación médica en Perú en general y si lo hacen más difícil incluso más gente jala entonces no tienen cómo seleccionarlo ya no es obligatorio dar el ENAM porque Indescopio les cayó a ASPEFA me parece ya no es obligatorio tener nota de ENAM aprobada para poder tener tu título entonces si no te interesa puedes no estudiar y lo jalas y no pasa nada según lo que tengo entendido hasta lo último la nota tampoco sirve de nada salvo quieras hacer residentado acá en Perú que si te sacas de 17 a más entre 15 y 17 te dan más o menos puntos y al final los puntos se suman y mientras los puntos tienes más en tu orden de mérito es más próximo a los primeros que escogen la rotación entonces el lugar donde quieres hacer tu residentado entonces si quieres no sé cirugía plástica en el revés Galietti que de hecho es yuca tienes que tener buen puntaje no solo de ENAM sino de tu promedio de carrera y escoger un lugar de serums que sea lejos o no lejos pero que te dé bastantes puntos entonces si tu idea es quedarte acá si tienes que apuntar una nota alta de ENAM al menos 17 más que te da dos puntos me parece uno y medio una cosa así tampoco es mucho del global lo otro es antes sacan ranking de alumnos ranking de universidades ya ni lo sacan recién desde mi promoción sacan el examen publicado y si lo ven se dan cuenta que el examen es bien malo son como que cada docente manda un banco de preguntas de lo que tienen como algunos cursos de la carrera pero si me sirvió bastante estudiar enfocado en el ENAM porque al final es medicina entonces los temas son todos los temas de medicina otra cosa es cómo lo preguntan entonces justo me cayó la pandemia en el internado y me dediqué a estudiar para ENAM y dejé este un lado porque tenía la idea de ENAM como seguro varios ustedes tienen ahora y en retrospectiva me di cuenta que es por las pero bueno como me dediqué bastante ENAM me fue bien y al final me di cuenta que en todas las academias la que más me ayudó fue QXMED porque me ayudó un montón también para los steps después porque es un poco de todo si bien no son preguntas o no van tan a fondo como te pueden preguntar en steps te da una buena base y te das cuenta que cuando llegas a sexto o a séptimo en verdad no has aprendido mucho en medicina porque hay un montón por aprender y creo que usar la excusa del ENAM para volver a repasar todos los temas es una buena oportunidad para poder repasar todo y sentir la presión de que tienes el examen para tener que estudiar algo porque a veces es difícil sin presión ponerte a estudiar todos los temas de nuevo entonces yo creo que es buena excusa usar el ENAM y sentir la presión del ENAM para poder volver a repasar todo medicina toda la carrera y creo que lo más recomendado sería QXM porque la verdad me parecieron bien buenos los videos sin ningún conflicto de interés ni nada pero si en internados si es que el internado va a volver a ser como era prepandemia que está volviendo a ser así me parece va a ser bien difícil que puedan estudiar con tiempo entonces les diría que desde externado que si hay un poco más de tiempo se pongan o desde el quinto año inclusive o terminando quinto para sexto se pongan a estudiar para el ENAM usando distintos materiales entre ellos QXM porque creo que tienen curso pre-internado o no sé qué vaina pero al final todo es lo mismo pero métanse algo desde externado que yo no conocía ahí esas academias y son hay rotaciones en las que incluso esos videos te sirven para las rotaciones por ejemplo pediatría ginecología y un montón de cosas que te preguntan en el hospital que no están en los materiales steps no están en ambos son cosas que no es que sean falsas sino que es lo que más se usa acá y en los videos de QXM literal te dicen las cosas que te van a preguntar en las rotaciones hace que te vaya bien en las rotaciones no solo en el examen y si te dedicas a ver steps no vas a saber de dónde te están preguntando esas cosas entonces creo que sí hay un montón que lo vean desde incluso los usen para estudiar para clínica médica para pediatría junto con los materiales steps si quieren porque son de verdad bien útiles y de ya para banal les va a ir bien el ENAM pero sí no se estresen con el ENAM porque ya no vale nada y úsenlo como excusa para estudiar todo medicina y sí les recomendaría bastante QXM no más no se metan con otras academias no vale la pena y no son tan didácticas ni te explican tan bien como las de QXM en mi opinión ah bueno 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 si justo estoy haciendo una academia que creo que estoy siendo muy utilizada por bastante entonces chévere ahí también tener la parte de tu opinión también nos preguntan si bueno si tienes cuántos MVMs recomiendas tú dar antes de cada step si es que crees que hay un número todos los que puedas pero comenzar desde el último porque son los más nuevos por ejemplo para el step 1 tienes que hacer tu Excel e ir apuntando la nota que te sacas la fecha en que lo diste para más o menos organizarte y para el step 1 yo creo que hice de los 31 que habían como 27 me parece o sea hice un montón para el step 2 creo que hay 15 si no me equivoco por ahí lo tengo en el Excel este y acá está justo en mi Excel y por ejemplo hice el 7, 8, 9, 10, 11, 12 pero no hice el 1, 2, 3, 4, 6 no hay 5 entonces hice la mitad pero comencé desde el más último el último hasta el hasta el primero que es el más antiguo pero mientras más hagas mejor porque en verdad mientras más preguntas haces mejor la cosa es el tiempo y las ganas porque cansan o sea como son preguntas de todo y ahí tienes que revisar son 200 preguntas es agotador y hacer U-World también es agotador entonces por más que me gusta hacer preguntas yo creo que es cuestión de tiempo y de motivación pero mientras más puedas mejor pero siempre comienzas en el último y sobre todo la distribución es importante si recién estás comenzando a estudiar no los quemes puedes hacer uno ahorita o en vez de un EMG hacer estos simulacros de ambos que salen una vez al año o si no y haces un EMB un EMB para tener tu basal porque ahí si lo usas offline en Reddit hay fórmulas para convertir el número de errores en tu nota aproximada sobre 300 y tener un basal y de ahí cuando sientas que has aprendido nuevos temas darlo de nuevo si es en un mes en un mes si es en una semana en una semana pero acordándote que el EMB entra todo si solo has estudiado cardio te va a ir mejor pero solo en las preguntas de cardio porque las demás no has estudiado no tiene por qué variar tu conocimiento si ni siquiera lo has revisado entonces si o si hacer un basal antes de comenzar por más mal que te vaya para que tengas un primer experiencia como es y de ahí ya lo vas haciendo y si no dejar todo si al final hacer uno por semana o dos por semana en tu última fase de la preparación pero eso como vas preparando pero mientras más puedes hacer mejor en los activos por ahí puede que hayan errores no errores sino cosas que ya en la actualidad no son la respuesta pero es bien poco en verdad y algunas preguntas incluso se repiten entre EMB porque teóricamente es una actualización del EMB y no es que sea un nuevo formato personal ok y otra pregunta que nos han hecho es con respecto al OET y quisiéramos saber este si bueno si ya comenzaste a prepararte o en todo caso qué consejos o cuál es tu plan de preparación para para no le he dado todavía porque estaba ahora metido en gorgas y otras cosas pero es di el TOEFL por como para saber cómo está y repasé un poco uno de los libros hay un libro de Kaplan de TOEFL que bueno también creo que hay un libro de Kaplan porque Kaplan es una academia de todo de OET al menos para eso Kaplan sí es bueno no para los estés y y el OET es lo mismo que el TOEFL en el sentido que tiene la parte de escribir de leer de escuchar o sea writing listening reading y ya me volví el otro no entra tipo gramática como entra en los exámenes antiguos en inglés y es lo mismo que el TOEFL solo que enfocado en temas de salud entonces en vez de una lectura de la geografía te ponen una lectura quizás de no sé de algo relacionado con ciencias de la salud porque no es solo para médicos también es para enfermeras para tecnólogos etcétera entonces lo puedes dar desde tu casa creo que cuesta 300 dólares 400 dólares como el TOEFL que también lo puedes dar desde tu casa con el Proctor y los que lo han dado me dicen que es relativamente fácil que en un día puedes estudiar todo en el Reddit hay un hay un hay un post de cómo estudiar para el OET y los materiales que necesitas para un día de estudio si es que ya tienes una buena base de inglés lo único que te piden es que lo pruebes te lo puedes dar la vez que quieras obviamente que mientras más le das más plata gastas entonces idealmente darlo una vez nomás no importa la nota lo único que quieren es que pruebes y aprobar te piden una una mínima nota en writing listening etcétera entonces es la nota que ellos te piden que no es tan alta y que lo apruebes y ya está creo que es un cambio radical con respecto al step 2 si es que tenías que ir a unos estados en específico a hacer un ECOVE que era medio sesgado en cuanto a dependiendo de dónde venías de qué tan bien inglés hablabas que aprobadas y costaba como 1500 dólares creo entonces es mucho más fácil y si eres si tu base en inglés no es tan buena podrías comenzar estudiando para el TOEFL que hay muchos más materiales de eso y de ahí chequear el Logo IT que es la misma estructura pero hay un montón de materiales también para estudiar el Logo IT en internet sobre todo en la página de Reddit pero no es difícil Logo IT pero tengo que darle una vez para poder sacar mi certificado de ICFMG que creo que demora porque tienes que hacer trámites y ahí te lo traen desde Estados Unidos el cartoncito este eso tengo que acelerarlo entonces espero darlo en marzo si o si tengo que ahorita ver un fin de semana o un domingo y me siento a darlo pero dicen que en un día si tienes buena base puedes hacerlo no es algo tan pesado De acuerdo y bueno justo mencionaste que inicios del internado y todo eso como que no tenías mucho tiempo para ir al gimnasio entonces quisiéramos saber más o menos cómo balanceabas el estudio con la actividad física bueno antes de pandemia cuando se podía hacer salir de la casa y bueno y si en la actualidad con el trabajo también sigues realizando actividad física o quizás no todos los días o no la cantidad en la que te gustaría hacer o sea en toda la carrera si podía ir casi todos los días al gimnasio incluso por la universidad hay un gimnasio que se llama Javicho hay sol y hay en los huecos que está en la avenida Javich ahora la universidad tiene un gimnasio no sé qué tan bueno es ni qué tantos días te dejan ir creo que está limitado en días en cupos en horarios en lo que puedes entrenar es bueno pero creo que esa es la limitación entonces podrías mezclar entre ese y hay gimnasio cerca de la universidad del Javich Javicho me parecía bien bueno era barato comparado con otros gimnasios de cadena y podía ir caminando y regresando y hay duchas en la universidad entonces creo que durante la carrera menos primero segundo tercero cuarto bueno segundo tercero cuarto quinto primero primero no en la central si puedes ir ahí en externado depende de la rotación y en internado yo solo llevé medicina pre-pandémica entonces en medicina que yo hice en Cayetano este sí o sí tienes que estar desde que entra el residente hasta que sale el residente al menos es lo que es lo que esperan que hagas porque es donde más aprendes donde estás con el paciente donde ves la evolución del paciente entonces al menos en medicina pre-pandemia entraba y salía tan tarde y es de lunes a domingo y antes había guardias noche creo que todavía no hay guardias noche ahora en internado por la pandemia este que me resultaba imposible ir al gimnasio acababa muy cansado el gimnasio este ya estaba cerrado teóricamente si tienes tiempo si acabas a las 9 de la noche ir al gimnasio de 10 a 11 pero al menos yo acababa tan muerto en medicina que no tenía tiempo y dejé de ir en medicina externado salvo ahí tienes un par de semanas donde haces consultorio haces posta que sales temprano podrías ir pero si no en medicina de verdad me pareció bien difícil ir y en las demás en las demás actuaciones y en externado si fui quizás no tanto como esperaba porque si tienes que hacer guardia noche guardia día y acabas muerto pero si vas al menos 3 días a la semana está más que suficiente y en pediatría psiquiatría cirugía que hice en lo AISA porque no estaba tan interesada en cirugía entonces si quieres menos estrés vas a lo AISA que ahí está no es un poco más más denso si me da tiempo ir al gimnasio en externado en internado cuando hice lo demás ya pandémica eran 15 días sí 15 días no salías a la 1 de la tarde de ahí empezaron a salir a las 3 de la tarde entonces si tenías tiempo de todo pero si estás regresando internado y externado como era antes al menos en medicina Cayetano es complicado hacer deporte que puedes pero ya a veces no da la vida pero al menos el resto son 10 semanas que podría ser una vez en la semana gimnasio durante la actuación de medicina pero el resto del año sí es posible y ahorita sí también ahora sí tengo más tiempo inclusive porque no comienzo tan temprano entonces puedo ir al gimnasio de 6 a 7 por ejemplo de 6 a 7 y media de la mañana o de la noche terminando porque tampoco que termine a las 10 de la noche pero ya es por rutina que estoy acostumbrado a ir y no me des tanto peso entonces creo que ahorita tengo incluso más tiempo pero cuando comience residentado en Estados Unidos si es que ingreso también va a ser la misma historia que va a ser imposible irlo mal salvo que por ahí el hospital que yo vaya tenga un gimnasio que es la residente a las 5 de la mañana y me pueda despertar de sábado usualmente dicen que es imposible sobre todo el primer año pero ya veremos y también siguiendo acá con un poco de organización porque bueno obviamente para tener que estar bien organizado no sé si la última pregunta que nos hacen es que si durante la carrera tuviste una forma de organizarte para los distintos cursos no o sea antes de que conozca antes Anki yo estudiaba me acuerdo miraba la clase o sea si es que no tenía no tenía muchos materiales entonces miraba la clase hacía apuntes en Word y la clase grabada no me gustaba escucharla y de ahí hacía el resumen del apunte en Word y de ahí imprimía ese Word y hacía un resumen del resumen y terminaba con un papelito que era mi papelito para estudiar para el examen o sea era repetición espaciada pero al final botaba todo entonces trataba de mirar todos los audios de la clase y en físio leer los libros de texto recomendados que era lo único que tenía material en ese entonces y en clínica médica conocí en Word San Billón entonces hacía resumen de Word San Billón de los videos y de las clases entonces hacía resumen de los dos y la misma idea de papelito de papelito de papelito pero no conocía Anki pero más que nada era eso era tratar de ver todos los audios y los videos correspondientes para antes del examen y de ahí olvidarme entonces recién en externado internado es donde ya empecé en internado en verdad o sea por pandemia es donde empecé a estudiar más y donde creo que aprendí un montón de todas las cosas que por ahí me había olvidado con QXMedic porque es lo primero que conocí de las academias de Anami con el tiempo disponible es donde pude volver a crear una buena base repasando todo medicina entonces creo que si llegas a quinto y sientes que no sabes mucho es porque también no acaba la carrera y vas a tener tiempo de repasar todo de nuevo pero ya nadie te va a estar encima diciendo entonces puedes no hacer nada en internado no hacer nada en externado y terminar la carrera sabiendo lo mismo que sabías cuando terminaste quinto porque ya nadie te va a meter presión para que estudies entonces creo que la excusa de usar el Anami QXMedic para tener una base independiente si vas a dar steps si vas a dar mir si te vas a dar acá incluso si te vas a dar acá a Perú más útil te va a hacer porque es lo que te van a preguntar en el examen de recientado entonces creo que si a todos les recomendaría independiente de lo que quieren hacer que en sexto y séptimo al menos sobre todo sexto porque séptimo no hay mucho tiempo y si pueden desde quinto ya usar los videos de QXMedic para tener una base que es una base bien buena para un médico que recién se gradúa y así quieres dar steps es otra cosa si quieres dar mir o no es otra cosa pero creo que esa fuente es bien buena para tener una base sólida de medicina en general ok y ahora con lo que ya conoces luego de haber dado todo esto de exam, steps tener como una info ya mayor en educación no sé si podrías como que dar obviamente no es 100% obligatorio que todos lo usen pero sí como que un consejo para cómo deberían crear o qué fuentes creer qué material necesitar en la parte de clínicas y básicas que son dos grandes separaciones que podríamos hacer bueno en verdad depende de cada uno de cómo lo usen estudiar pero si yo pudiera ahorita regresar a clínica médica o no ponte que es donde no conocía ningún material y traté de leer Harrison ni terminé un capítulo el primer capítulo de cardio leer libros en verdad al menos a mí me parecía muy complicado no entendía mucho no sabía cuando leía por primera vez un capítulo de Harrison o del libro que sea el Farreras o el libro que sea qué información era importante qué información no era importante porque era la primera vez que me estaba exponiendo el tema entonces al menos para mí si tengo que conocer un tema nuevo lo primero que me gusta es en clínica médica uno por ejemplo me hubiera gustado ver un video o ver los videos de Port San Billion de Step 1 por más que clínica sea más asociada a Step 2 sí le recomiendo usar videos de Step 1 para clínica médica porque clínica médica te va a pedir las bases o sea lo básico de todo o cirugía o lo que sea clínica médica es el más completo de todos infecto también de ahí neuro usar los videos de básicas porque para la parte ya de clínicas los Step 2 no llega a cumplir las expectativas de lo que ellos te piden entonces ahí usar ambos que sirve un montón entonces vería primero los videos de Port San Billion haría apuntes incluso antes de comenzar el curso quizás por ejemplo para infecto me vi todos los videos de microbiología de Port San Billion en las vacaciones de quinto año en mitad del siglo junio, julio creo que fue y empecé a repasarlo repasarlo a la antigua que era leer hacer resumen del resumen subrayar hacer resumen del resumen de todo micro de Port San Billion porque era bien completo pero es demasiada información y a mí me gustaba infecto entonces quería repasar todo de nuevo porque claramente no me acordaba nada de micro lo único que me acordaba era parásito qué parásito no es tan completo en los Steps entonces como en la universidad no vas a aprender parásitología en otro lugar y este si puedes antes la carrera antes de que comience el curso mejor de ahí con las clases hay muchas clases dependiendo ya vas a ver que dependiendo del profesor puede que tengan información adecuada como no entonces no usar las clases como tu primera base sino uno de estos videos y ahí conocí también Strong Medicine de YouTube que es gratis que es bien chévere entonces para aprender EKG por ejemplo tiene como 24 videos de Strong Medicine para aprender radiografía de tórax también electrolitos un montón de cosas entonces ayuda un montón entonces Port San Billion más Strong Medicine más las clases que igual las tienes que ver porque hay unas buenas otras malas y la única forma es saberles viéndolos pero grabados si quieres ya vas te obligan a ir y ahí decides que tanto apuntas pero sin apuntar todo no tiene sentido ser la transcripción de la clase y resumen porque es muy al antiguo y nadie te va a preguntar de la diapo de la clase entonces eso de hacer transcripciones y pasárselos entre todos no ayuda mucho la cosa es tú escuchar y ya como has visto antes Port San Billion y has visto un poco Strong Medicine y has visto un poco ambos ambos sirven un montón para clínicas ya sabes qué cosas son importantes y qué cosas no y a eso le sumaría QX Medic o sea si es que tienen videos de QX Medic o ya tienen acceso usar QX Medic para todo cuarto y quinto en realidad y para sexo también volver a ver lo que has visto antes entonces yo usaría para tener las básicas Port San Billion porque QX Medic no es tan bueno para básicas al menos en mi opinión Strong Medicine para cosas que necesitas saber a detalle como leer radiografía de tórax leer EKG aprender electrolitos porque te va a hacer detalle por detalle que es la más clínico y QX Medic para la parte clínica general como aspectos generales y ambos para la parte ya que te buscan detalle de los de los últimos diagnósticos de las mejores pruebas porque está bien resumido y ya si es que te piden algo para una rotación para una ronda en un día en específico puedes ver Up to Date pero libros ni siquiera o sea ni siquiera valdría la pena prestarlo creo que es mucho ya puedes leer libros una vez que ya aprendes todos los temas y como para leer un libro a ver qué tal es pero de ambos ya me iría a Up to Date para buscar alguna cosa en específico a veces los algoritmos de Up to Date también ayudan un montón pero ese sería más o menos el orden que usaría y tratar de hacer flashcards de las cosas importantes que es el que me va a preguntar pero quizás para que me aparezcan más seguidos porque el curso es muy corto son ocho semanas entonces si ves ahí en YouTube cómo multiplicar los flashcards puedes acortar los intervalos entonces cuando marcas fácil ya no te aparecen cuatro días sino en dos días y los intervalos son más cortos porque cambias el porcentaje de Easy y hay envíos en YouTube que te explican cómo es eso entonces hace que te aparezca más seguido y como no es tanto o sea no es toda medicina sino flashcards solo de clínica médica que es bastante pero tampoco es que estás estudiando para los steps no importa que te parezcan más seguidos porque no te vas a saturar tanto ok y una pregunta primero buenísimo pero creo que es la parte de más info al lado de esto bien chévere no sé si tú recomendarías seguir haciendo Anki luego de terminado el curso o sea es lo ideal pero no va a pasar o sea te vas a saturar y lo vas a dejar de lado te vas a olvidar te vas a ir de ocasiones creo que esa idea de querer seguir con tu flashcards y nunca dejarlas es medio mito al menos yo dejé de hacerlas uno están ahí lo reseté a todo está ahí por algún día quizás quiero hacerlo de nuevo pero tipo lo dejas de lado ¿no? igual vas a volver a revisar el tema entonces quizás sirve un poco y es lo que algunos usan que han usado creo que es RemNote que puedes hacer apuntes y solito se hace flashcards no sé cómo funciona pero a veces sirve si es que estás sobre todo en cuarto y quinto tener apuntes de los principales no clases sino materiales que usas entonces por ejemplo yo escribía todo lo de Borsan Beyond y de ese Word que escribía lo volvía flashcards entonces si bien puedes hacer flashcards de frente creo que ayuda cuando estás estudiando por primera vez tener tu fuente primaria entre comillas que ya no sea el video sino unos apuntes en Word bonitos por ejemplo tengo apuntes así de EKG Strong Medicine entonces si quiero leer algo rápido me piden que lea EKG agarro mis apuntes de Strong Medicine y leo al toque el Word o el PDF que he escrito en vez de ponerme a hacer los flashcards que he creado hace años porque por ahí que no les encuentro ilación porque parecen en forma aleatoria y ya sé que tengo los flashcards ahí de ese tema si es que quiero ya memorizarlo pero sí tener una fuente así escrita en orden de todos los materiales que usa QXMake Borsan Beyond Strong Medicine sí tener una fuente en apuntes bonito para poder leer en orden sin necesidad de poder hacer flashcards entonces ya los tienes guardados los flashcards los puedes resetear o poner forget y cuando quieres volver a estudiar lees ese Word si quieres ver los videos pero el Word de tus apuntes de los videos es mucho más rápido que verte los 21 videos de nuevo y de ahí comienzas a hacer los flashcards pero eso sería una buena recomendación creo tener tu fuente así escrita en orden bonito de apuntes tratar de que no sea en papel porque se pierde o se malogra o no lo encuentras sino en Word o en iTunes o donde sea para poder leerlos y eso sí me ha servido un montón también no solo tener flashcards ah buenísimo y bueno creo que con eso ya terminamos bueno terminamos en verdad las últimas preguntas de Instagram creo que ya la entrevista completa no sé si tienes algún último mensaje que darle a la gente que nos está viendo que bueno no necesariamente la mayoría son de la universidad pero bueno también seguro habrá otro que nos esté viendo a otra universidad o otro lado o sea nada que siempre o sea siempre estudien y que a partir de cierto año en la carrera dependiendo de la universidad en la que estés ya nadie te va a exigir nada y en medicina en general en el resto de tu vida nadie te va a exigir nada entonces si no estudias por tu cuenta o no aprendes una forma de autoestudiar este puedes pasar los años sobre todo en clínicas ya no tienes tanta presión puedes aprobar fácilmente pasar de año fácilmente no hay ningún curso filtro pero sé por ahí uno que otro pero en general no mucho y terminar graduándote sin saber casi nada o saber lo mínimo indispensable y ser médico sin tener una buena base y en algún momento se te va a pasar factura dependiendo de lo que hagas entonces acostumbrarte a autoestudiar a tener una buena base de todo y ahí cuando hagas tu especialidad como es lo que te gusta te vas a dedicar a estudiar al 100% pero al menos siempre aprender a autoestudiar y no dejar de lado tampoco cosas que te gusten hacer que no sean de medicina Listo muchas gracias en verdad por el tiempo ha sido un poco largo pero creo que lo hemos sacado por hecho a cada minuto y seguro que le va a servir a muchísima gente que te guste de verdad cualquier cosa me pueden escribir y si tengo tiempo de responder a veces me demoro de responder porque es paro full pero me pueden escribir por ahí y les respondo muchas gracias gracias no olviden también de dejar cualquier pregunta que tengan en nuestra cuenta de Instagram que es una nueva así que no olviden ir a seguir más así que nada sería todo por hoy y y y Gracias por ver el video.